Bueno pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta actividad, son las 5 y 8 minutos y vamos a empezar. Antes de nada daros la bienvenida a todas las personas que hoy pues nos estamos congregando aquí y antes de arrancar el contenido en sí de la tertulia queremos contextualizar mínimamente la campaña en la que se enmarca esta actividad y presentar también al equipo humano que estamos detrás de la organización de este evento. Esta es la tercera actividad de la campaña, quienes ya hayáis participado, asistido a alguna de las dos anteriores, esta primera información pues bueno ya os la sabéis pero bueno consideramos necesario que aquellas que no la sabéis pues os enteréis mínimamente del contexto. Esta organización de la campaña Andalucía Justicia Resiliente pues la venimos trabajando activamente y de forma participativa desde enero de este año alrededor de una treintena de personas de todo el territorio andaluz y más de 15 organizaciones andaluzas. La campaña cuenta con el impulso de Solidaridad Internacional Andalucía, organización en la que trabajamos las dos personas que estamos coordinando esta campaña que somos de un lado Marcos Rivero, que hoy está apoyando a nivel técnico. Hola Marcos. Hola Sergio, muy buenas. Y bueno, aquí nos habla Sergio Álvarez de Neira, que también tendré varias, bueno, pongo la cara hoy esta vez para hacer esta introducción y luego también me pasaré a la parte detrás de apoyo técnico. Bueno, saber, recordaros, informaros de que estamos haciendo esta actividad a través de Zoom en directo y también se está retransmitiendo en directo a través de YouTube en el canal de Solidaridad Internacional Andalucía. Y bueno, deciros que esta nueva fase de la campaña pues da continuidad a la que se inició en el año 2017, que igualmente cuenta con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y muy brevemente Andalucía Justa y Resiliente es una campaña de sensibilización y movilización ciudadana con la que se busca, por un lado, crear conciencia acerca del actual proceso de colapso de la civilización industrial, una vez que ya se han sobrepasado pues los límites biofísicos del planeta y en particular el pico de extracción de petróleo a nivel global. Y por otro lado, para impulsar y fortalecer la autoorganización y la movilización ciudadana para poder construir resiliencia en las poblaciones y territorios andaluces en este escenario complicado, complejo y hacerlo con criterios de justicia social y ecológica desde una mirada interseccional en lo local y lo global. Tenéis toda la información de la campaña con muchísimos recursos de diverso tipo, artículos, textos, vídeos, material para radio, visual en la web de la campaña andaluciaresiliente.net.net y además nos podéis seguir en diversas redes sociales y canales que están también en esta web y en cualquier publicación que os esté si os ha llegado con alguna vía pues metemos también el enlace. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, canal de Telegram, de WhatsApp y en YouTube también para estas emisiones que quedarán grabadas y luego se editan mínimamente y ya quedarán en unos días, quedarán en el formato definitivo. Y nada, os vamos a explicar brevemente cómo va a ser el formato de esta tertulia virtual y luego daré paso a quien va a ocupar la figura de moderación de hilo conductor. Esta actividad está organizada por el grupo motor 3 de la campaña, uno de los cuatro grupos motores que vienen trabajando desde enero-febrero. El grupo motor 3 pues tiene el título de narrativas para el cambio cultural y pues desde ahí pues se organiza esta primera actividad. Y voy a dar paso también por visibilizar ese trabajo colectivo que está aquí detrás pues a las distintas integrantes de este grupo motor. Así que voy saludando e invito a que pongáis la cámara un momentito. Hola Che, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Hola Guille, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Buenas a todos. Hola Javi. Javi es nuestro también facilitador por parte de PASOS que nos está acompañando en tareas de facilitación de grupos. Hola Sergio. Hola Viviana. Valiana. Viviana. No, perdón. Luego damos paso a Valiana. No, es verdad. Viviana, ¿estás por ahí? Vale, es posible que a Viviana aún no le hayamos dado permiso. No le dejes abrir, sí. Sí, bien, bueno. Luego la arreglamos. Y no sé si me queda alguien por ahí. Tenemos a Lola. Vale, pues nos queda Viviana y Lola por ponerles cara. Hola, ahora sí. Hola a todos. Sí, Lola también ya tiene activado los permisos. Vale. Hola Lola. Puedes abrir micro, cámara también si quieres. Hola. Hola. Muy bien. A nivel técnico, saber que tanto aquí en Zoom como en YouTube va a estar activo el chat, al que ya se está utilizando también para presentaros. Y luego va a estar activo para, va a haber parte de estas personas que acabamos de presentar, pues se van a encargar entre otras cosas de hacer seguimiento del chat, preguntas, preguntas, cuestiones, comentarios que queráis ir volcando a través de ese canal, pues lo irán siguiendo para luego sintetizar y trasladar al final del evento, pues trasladar esas preguntas. Y también desde YouTube se van a traer a este chat, si no estáis viendo como la configuración como de mosaico, de multipantalla, pues hay un par de cositas que podéis hacer. Suele estar arriba a la derecha, se puede seleccionar el modo de vista, ¿vale? Podéis cambiar, si ahora mismo solo me estáis viendo a mí, podéis cambiar al modo a vista de galería en vez de vista del hablante. Y si estáis viendo cámaras, ¿no? Cámaras solo con el nombre, que no hay una cara detrás, es decir, que las cámaras están desactivadas, que es en el mayor de los casos, podéis poneros encima de una de esas cámaras y botón derecho o puntito, según salga, buscar la opción de ocultar el vídeo de quienes no lo tienen activo, ¿vale? Ocultar participantes que no tienen vídeo. Así, de esa forma, solo veréis a las personas que sí van a activar el vídeo durante la actividad, que serán las ponentes y el moderador. Y ya después de esto, pues doy paso a nuestro moderador para la actividad de hoy. Moisés Rubio. Hola, Moisés. Muy buenas, buenas tardes. Buenas, Moï. Pues un orgullo, un lujo tenerte por aquí. Moï pues lleva varios años vinculado a Solidaridad Internacional Andalucía. Es el actual responsable del área de formación e investigación. Y personalmente, ya aquí me salgo del rol, pero para mí personalmente, Moisés junto a Marcos, que lo he presentado al principio, pues son dos de mis referencias, ¿no? Con este gran paraguas temático que nos traemos entre manos desde hace unos años y varios proyectos del enfoque de la resiliencia local y justicia global. Así que muchas gracias a ambos por haber impulsado y desarrollado este concepto, los proyectos que ya se han hecho y los que esperemos que sigan viniendo. Así que ya lo dejo en tus manos, desaparezco, me voy a bambalinas y ya entramos en contenido específico de la actividad. Muchas gracias, Sergio. A ver si eso se traduce en una cervecita algún día de estos, ¿no? Bueno, pues como dice Sergio, en Solidaridad Internacional Andalucía llevamos ya algo más de un lustro trabajando con los conceptos de colapso, resiliencia y justicia y creo que en el día de hoy tocamos un tema que para el trabajo que hacemos en Soli es un tema central, es el tema de los relatos, ¿no? de qué ideas maneja en nuestra cultura que hacen que el mundo que tenemos sea el que tengamos, ¿no? Precisamente hace, bueno, ahora estamos terminando una herramienta que está enfocada a poner sobre la mesa los relatos y los mitos que pueden tener las organizaciones sociales y que están impidiendo sus posibilidades reales de transformación, ¿no? Digamos que el lema con el que trabajamos es que construimos el mundo que y como lo pensamos, ¿no? Entonces es necesario, es fundamental para transformar el mundo hacia otro sitio, el sitio que queramos, que esperaríamos, que nos gustaría a un mundo que no esté abocado al colapso, ¿no? Que pongamos en cuestión las ideas que de fondo podemos estar están afianzando, de hecho, nuestro mundo actual, ¿no? Nuestra lógica social, económica y cultural, ¿no? Bueno, pues como digo, este tema creemos que es un tema central y tenemos hoy cuatro personas entre nosotras que van a abordar el tema con conocimiento y con buen ánimo. Por un lado tenemos a Baliana Aguilar Hernández. A Baliana, no sé si puedes poner la cámara. Muy buena, Baliana. Baliana es una mujer maya, mirpera, cuidadora de semillas, criadora de abejas nativas, constructora de ecotecnologías, caminante y defensora de los montes de su territorio contra los megaproyectos. Es parte del colectivo Sumil Mocan en su comunidad Sinanché, Yucatán, donde construye colectivamente un espacio para el intercambio de saberes comunitarios. Participa también en la asamblea de defensores del territorio maya Mucquinsimal, así como de diferentes redes a nivel internacional. No sé si he pronunciado muy bien, Baliana. Luego te daremos paso para que puedas presentarte y empezar tu exposición. Por otro lado tenemos a Ramón del Castillo. Ramón, no sé si puedes encender la cámara. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo andáis? Pues nada, bien, aquí tirando para adelante con esto. Ramón es profesor y vicedecano de investigación y doctorado de la Facultad de Filosofía y Antropología de la UNED. Imparte clases de filosofía contemporánea y estudios culturales. Ha sido director de proyectos de investigación dedicados a problemas de filosofía política y social, como la crisis de la opinión pública, las ilusiones de la socialdemocracia y las tensiones entre deliberación y reconocimiento. Ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales y ha traducido a críticos marxistas como Freddy Jamenson y Terry Eglinton. Su libro más reciente es Filósofos de Paseo, del año pasado, y tiene además una larga trayectoria de colaboración en distintos espacios socioculturales del Estado. Ramón, si te parece, cuando vayas a hacer tu primera intervención, te presentas tú y saludas ya al público. Muy bien, gracias. Gracias, Moisés. Tenemos también a Virginia Solén. ¿Estás por ahí, Virch? ¿Qué tal? Hola. Virginia, más conocida por su nombre artístico, Virch, es cantautora, divulgadora ambiental y miembro del colectivo ecologista Joven Friday for Future Barcelona. Está acabando el grado en Estudios Globales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y está trabajando en la tesis de final de carrera, que es un análisis crítico de la apuesta ultradesarrollista de China. Recientemente ha impulsado, junto con un compañero, el proyecto Climate Sessions, un canal dedicado a la producción y distribución de artes sobre la emergencia climática. Virch, también te invito a que te presentes cuando vayas a hacer tu primera exposición. Genial, muchas gracias. Y Ana Jiménez, ¿estás por ahí, Ana? Muy buena. Ana es compañera de Sevilla, aunque como veis yo hoy estoy en Cádiz. Ana es licenciada en Biología y especialista en Educación Ambiental, un tema al que lleva toda la vida dedicada, especialmente a través de su proyecto personal y colectivo cooperativo Ecotono, pero también a través de otras muchas redes y espacios, ¿no? Ahora, por ejemplo, coordinando el área de Educación de Ecologistas de Nación. Participa en otros muchos espacios, como digo, por ejemplo, COP57 y en varios grupos autónomos y feministas autónomos de aquí, de la ciudad de Sevilla. Bienvenida, Ana. Bueno, pues como os decía, en Solidaridad Internacional Andalucía llevamos mucho tiempo trabajando la idea de que las comunidades, de que la mejor, frente al colapso civilizatorio, un colapso que está marcado por el defenso energético, la pérdida masiva de biodiversidad y el cambio climático, pero que en el marco del capitalismo global, el patriarcado y la lógica colonialista, también favorece y provoca numerosas desigualdades entre todas las personas, colectivo, la sociedad en el planeta, ¿no? Entonces, ambas cosas, la visión ambiental y la visión sociocultural, son parte de una misma crisis, una crisis sistémica, y pensamos que la mejor respuesta, la respuesta más sensata que en el momento en el que estamos, ¿no?, podemos promover para construir oportunidades a las comunidades del globo es a través de la resiliencia local y la justicia global, ¿no? La resiliencia local sería la capacidad de las comunidades de adaptarse y sobreponerse a los impactos que este colapso nos va a ir imponiendo poco a poco, pero sin pausas tampoco, ¿no?, pero de hacer esa adaptación en el marco de la justicia global, ¿no?, hacerlo de manera que otras comunidades del globo tengan también la oportunidad de hacerlo, que nuestras posibilidades de resiliencia no mermen las posibilidades de resiliencia de otras comunidades actuales y de otras comunidades humanas y no humanas, de otras generaciones humanas y no humanas del globo, ¿no? O sea, frente a un colapso civilizatorio, la mejor propuesta, según entendemos desde Solidaridad Internacional Andalucía, es la de la resiliencia local y la justicia global, ¿no? Una combinación que haría las comunidades poderosas frente a un colapso que es también poderoso, ¿no? Como decía también antes, el tema de los relatos, cómo pensamos el mundo, ¿no?, es un tema que es clave para poder dar respuesta a los problemas que vamos a afrontar, ¿no? En ese sentido, más que seguir enrollándome, os propongo que veamos un vídeo sobre los mitos de la modernidad que hemos lanzado no hace mucho, hace un mes o dos quizás, en el que se abordan estos temas, ¿no? Perdón, no se está oyendo. Todas las sociedades humanas tiramos de mitos para comprender mejor el mundo que nos rodea. Relatos transgeneracionales que a fuerza de repetirse asientan verdades que no nos dejan ver más allá. En la modernidad se originan unos mitos muy potentes que siguen vigentes hasta hoy. La razón, que nos ha hecho creer que somos solo mentes pensantes y nos ha hecho desechar las emociones y la experiencia. El antropocentrismo, que nos coloca en el centro del universo, especialmente al hombre blanco, europeo, urbano y productivo. El mito de la individualidad, esa idea por la que el sujeto se siente autosuficiente y libre. Se desliga del cuidado de lo común e incluso sus propias necesidades que delegan las mujeres. Es el homo economicus que se hace hombre mediante el trabajo, aumentando la producción y el ansiado crecimiento económico. Este ser establece una dicotomía entre la cultura y la naturaleza, de la que se separa porque se considera ajeno y superior, y a la que explota. Esa misma dicotomía le sirve para separarse de las mujeres y de otras culturas que consideran naturaleza salvaje y que también desprecian. El mito del progreso, nos cuenta que todos debemos recorrer un camino único e inevitable para salir de la encibilización y alcanzar el máximo grado de desarrollo socioeconómico, el del mundo occidental. El mito de la tecnociencia. Creemos que podemos controlar, cuantificar, modificar y hasta sustituir a la naturaleza mediante la tecnología. Pero lo cierto es que estos relatos nos han llevado a un tremendo deterioro ecológico y desigualdad social. Pero no caigamos en el desánimo. Luchamos por cambiar de paradigma. Reconectemos con la naturaleza de la que somos parte. Aprendamos de la ayuda mutua que tanto se da en ella. Entendamos la economía solo como una pequeña parte dentro del gran sistema natural y no al revés. Reconozcamos todas las razones y emociones. Establezcamos un diálogo de saberes y escuchas que nos permita cooperar de verdad. Aprendamos a vivir con menos. Y crezcamos en creatividad para poner en marcha formas de vida simples. Aprendamos sin dominación, con ética y prevaución. Ocupándonos de sostener la vida en el planeta. Somos eco e interdependientes. Cambiemos de perspectiva. Muchas gracias, Marcos. Bueno, pues como os decía, este vídeo presenta un poco la idea, habéis visto, de que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestros mitos, sustituir unos mitos que nos separan de la naturaleza por otros mitos. Las culturas humanas siempre tienen mitos en su trasfondo, por otros mitos que nos permitan construir realidades más cercanas a la naturaleza, más sostenibles, y en el caso que decía, que favorezcan nuestra resiliencia y nuestra capacidad de justicia. Bueno, pues el debate de hoy va a caminar en este sentido. Tenemos en el panel a cuatro personas que de una u otra manera trabajan con la comunicación, que están comprometidas con el cambio de los relatos. Y bueno, pues directamente pasamos a la primera pregunta. Ya sabéis que tenéis cinco minutos cada una para intervenir. Os pedimos que las preguntas que queráis ir haciendo las podéis ir haciendo a través del chat. Iremos tomando nota, intentaremos responder a todo en el espacio previsto para preguntas. Y directamente Baliana, te diría bloque uno, narrativas para el cambio cultural. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de narrativas para el cambio cultural? ¿Qué elementos deben tener las narrativas para promover un verdadero cambio cultural? ¿Existe o hay que construir una narrativa del colapso civilizatorio? Cuéntanos. Preséntanos primero. Preséntate primero, Baliana. Hola, buenas tardes para ustedes. Buenos días para nosotras, nosotres acá en la península. Bueno, pues gracias por la invitación primero que nada y pues como decían en la presentación, soy Baliana, soy parte del colectivo Sumil Moctan y de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, donde estamos luchando activamente contra estos megaproyectos que tratan de pues imponer el extractivismo y el despojo en nuestros territorios de forma constante y respecto a las preguntas creo que consideramos que como ustedes lo mencionan no existen estos grandes mitos que queremos llamarle, el mito del capitalismo, del patriarcado, del desarrollo, pero estos mitos se logran insertar de ciertas maneras en prácticas en nuestra vida cotidiana y comunitaria y en los pueblos indígenas, en las comunidades de acá del sur lo que estamos como tratando de decir y de compartir es que nosotras y nosotros tenemos otras narrativas también que hemos sido a través de todos estos años de imposición y de extractivismo capaces de regenerarnos comunitariamente así que queremos nombrar estas narrativas como narrativas que son contra esta mirada dominante contra este despojo contra ese extractivismo contra la violencia que se trata de imponer en nuestras comunidades y al decir estas como narrativas para el cambio cultural queremos como para nosotras es decir que son las narrativas que son para construir la vida en comunidad es para desmontar la necesidad de ese sistema que nos está oprimiendo y que nos está imponiendo toda esa destrucción en nuestros territorios y cuando nos pregunta por ejemplo que elementos de las narrativas creemos que a veces es muy peligroso proponernos un solo camino como estas otras narrativas también de los por ejemplo en los partidos políticos que decían haz este o de las mismas guerrillas paso uno paso dos paso tres tomas el poder y de ahí cambias todo y no creo que hay un gran peligro en marcarnos un solo camino para estas contra narrativas y eso es una visión muy patriarcal también del asunto de que llegando al poder vamos a cambiar todo entonces creo que este cambio en las narrativas que se está dando igual desde las mujeres en las comunidades que estamos poniendo el cuerpo para defender el territorio es decir que hay maneras diversas de hacerlo lo que sí es que debemos de llegar a ciertos acuerdos sobre nuestro techo común o acuerdos sobre nuestro sobre nuestras herramientas sobre nuestros haceres prácticas saberes también para que estos sean construidos desde una perspectiva no patriarcal no capitalista sino que vayan más allá de esas narrativas creo que ahí la reflexión sería qué acuerdos estamos tomando sobre ese techo sobre esa sombra del árbol digamos que nos hacen cambiar y desmantelar el sistema haciéndolo innecesario en nuestras vidas en cada uno de los aspectos de la vida y creemos que hay que sobre la narrativa del colapso en específico creo que la cuestión es que ya lo estamos viviendo que todo esto destrucción que todo este es que no es cambio climático como ustedes dicen es un colapso que estamos viviendo no no podemos negarlo no está aislado de nosotros y nosotras están nuestras comunidades presentes y puedo nombrar miles de ejemplos de la contaminación que están haciendo las mega empresas que están imponiéndose en el territorio que están matando las abejas que están asesinando a líderes ambientales cada día en México llevamos en este año más de 20 líderes ambientales asesinados sabemos de este colapso que estamos viviendo y la cuestión sería cómo construimos o cómo volteamos a ver esas narrativas que ya están haciendo los pueblos que ya están haciendo las comunidades que ya están caminando estos horizontes y que lo han hecho durante más de 500 años creo que que es voltear a ver en este caso y desde nosotros reivindicar esas prácticas reivindicar nuestro comer nuestro habitar reivindicar también nuestras maneras de sanar en este contexto que se vive de pandemia no es la primera pandemia que experimentamos como pueblos indígenas tenemos la memoria histórica larga que nos hacen cuentas de miles de sucesos parecidos a este que estamos viviendo y este es un aprendizaje de muchos otros que hemos tenido entonces creo que la narrativa que tratamos de construir en el camino es como hacemos innecesaria eso en nuestro colectivo en nuestras comunidades desde lo pequeño tal vez y empezar a tejer poquito a poquito con otras redes estupendo valiana muchas gracias ramón si me oye si vale es que tenía aquí bueno buenas tardes a todo el mundo un gusto y pues estar con valiana con virginia con todas y gracias por la invitación y yo no tengo mucho más que decir sobre mí solo que he cooperado más bien con agencias estatales y con asociaciones o con laboratorios sociales como mediador o como mentor y esa actividad pues me ha dado una perspectiva diferente a la que tengo como un profesor de universidad que es bastante más teórica y bueno y en el medio pues publicé un libro un tanto político pues el jardín de los delirios simplemente porque puse en duda justamente la eficacia política de algunas narraciones y eso está en las redes y no lo voy a contar ahora y voy a contestar a la primera pregunta que se me hacía la he cambiado un poco yendo a la compañera valiana y bueno yo creo que la primera pregunta que decía que de qué hablamos realmente cuando hablamos de narrativas bueno eso es uno de los líos y es que tenemos muchas narrativas sobre lo que son narrativas es decir no nos ponemos de acuerdo en dónde acaba una narrativa y empieza una ficción o incluso un engaño entonces eso yo lo primero que llamaría la atención es que la propia idea de narrativa es polémica porque para mucha gente una narrativa es una mentira y eso no es así las narrativas incluyen verdad y construyen verdad y salvan la verdad pero eso yo sería lo primero que diría que por invocar la palabra narrativa no vamos a evitar conflictos sino que nos vamos a meter a ellos hasta el fondo otra idea que me gustaría lanzar es que puede sonar paradójico pero para que haya narrativas tienen que pasar otras cosas y por supuesto esas cosas pasan porque hay otras narrativas pero también tenemos la tendencia a pensar de que las narrativas son superpoderosas Mariana decía antes que la izquierda o la antes decía que tomabas el poder y lo arreglabas todo bueno también circula ahora la idea de que agarras una narrativa y lo cambias todo entonces es un problema parecido ni la política de partido lo es todo ni las narrativas van a van a cambiar todo necesitamos cambiar muchas cosas a la vez para que las narrativas sean eficaces no son un rayo mágico que ilumina una zona de repente es una cosa mucho más lenta y como ella ha dicho en realidad depende también mucho de la memoria no se trata de lanzar y lanzar narrativas de hacer proliferar más sino de conectarlas ella ha sacado el concepto la idea de memoria histórica y eso es lo importante la cuestión no es que haya más películas o más novelas o más historias o más cuentos sino que cómo ensamblamos esos cuentos con otros cómo traemos unos del pasado al presente cómo conectamos los de ahora con los de antes y eso es yo lo primero que quería decir y respecto a colapso y con esto cierro la primer bloque es igual existe esa narrativa del colapso pero no hay acuerdo hay gente que no ve el colapso por ningún lado o ve un problema pero no lo ve como un colapso sino como otra cosa por ejemplo como un parón o una parada técnica o una simple avería o sea que volvemos a lo mismo colapso para quién desde dónde qué clase qué diferencia hay entre un colapso y una avería e incluso cuando se habla de colapso también acaba significando demasiadas cosas para cierta gente significa ralentización para otra disminución pero para otra gente significa paralización destrucción ruina o catástrofe o sea que yo creo que parte del debate este es importante no porque nos pongamos de acuerdo en cómo usamos las palabras sino que nos pongamos de acuerdo en que las estamos usando de diferente forma y esto es bueno esto es suficiente para la primera pregunta luego seguimos gracias Ramón Virginia tu turno bueno pues hola a todas todes y todos pues sí yo soy Virginia Soler quizás más conocida como Birch y soy cantautora y miembro de Fridays for Future Barcelona que es este movimiento ecologista joven y bueno eso y me dedico también a divulgar cositas por YouTube y a hacer arte para impulsar estas narrativas transformadoras que bueno sí en referencia a la primera pregunta ¿no? ¿qué son estas narrativas? yo creo que que estas narrativas son como explicaba muy bien el vídeo que hemos visto realmente aquellas ideas y líneas de pensamiento pues que en primer lugar son capaces de identificar y de criticar las pautas mentales y culturales que conforman esta sociedad actual esta modernidad ¿no? en fin tan destructora en la que vivimos y son esas voces que llaman la atención sobre sobre cómo ese sistema dominante de pensamiento pues ha colonizado la vida y los saberes y bueno el vídeo lo explicaba muy bien ¿no? cómo este sistema ha dividido el mundo en dos en dos pares en un dualismo que parece irreconciliable y que está en jerarquía siempre está el hombre sobre la mujer la civilización sobre la naturaleza el blanco sobre el negro la ciudad sobre el campo y ¿no? y este sujeto predilecto de la historia que sería el hombre blanco occidental burgués mental y físicamente dotado ¿no? de capacidad para trabajar amparado por la ciencia y la razón y que se asienta su imperio pues sobre la explotación sistemática y la derivación de las tareas reproductivas pues a las mujeres a las personas no blancas a las personas del sur a las personas vulnerables o dependientes entonces ante esta separación trágica de la sociedad y yo creo que la tarea número uno de estas narrativas por el cambio es dar voz a toda esa parte que ha sido históricamente silenciada y vamos marginada ¿no? y escuchar todas esas voces que están en el segundo plano que están ahí como en la basurilla de la historia y como ha dicho Ramón que me ha gustado mucho esa idea de conectar todas estas voces y narrativas y hacer que se encuentren y que hablen por sí mismas no explicarlas tampoco los de siempre ¿no? siempre nos viene a contar el hombre blanco occidental la historia de África y cómo viven los indígenas pero no tienen que ser ellos los que hablen y esa idea de hacer hablar las voces de la historia también voces que siempre han estado allí que no es que estemos inventando constantemente narrativas nuevas hay muchas que están ahí solo que no no las hemos escuchado no no les hemos bueno y es importante yo creo pues también escuchar esa esa historia potencial que podría haber sido que que fue pero que de alguna forma se ha quedado ahí relegada al segundo plano eso sería número uno y número dos pues estas narrativas transformadoras al final yo creo que deberían aspirar a emborronar y de construir esos dualismos que son aparentemente irreconciliables y demostrar que es falaz esa separación entre civilización y naturaleza entre mente y cuerpo ¿no? y que al final otra vez idea del vídeo es que era magnífico lo explicaba todo perfecto esa interdependencia y esa codependencia y esa esa inclusión mutua entre 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 todas estas partes ¿no? que que se ha empeñado en separar el sistema en el que vivimos destruir esa jerarquía y ponernos a todos en ese en ese plano de igualdad y de facilidad para cooperar y entendernos como ¿no? como interconectados y luego no sé si me queda ¿cuánto me queda? un minuto bueno las narrativas del colapso esto sí me parece súper interesante más allá de la evidencia de la degradación y del colapso que ya estamos viviendo como comentaba Valiana yo creo que es indudable que estas narrativas existen y están en todas partes en muchos productos culturales que consumimos a diario donde el mundo parece que se va ¿no? a hacer puñetas y hay un grupo de astronautas que van a buscar la vida de otros planetas el apocalipsis zombie o sea estamos muy habituadas a esta idea de apocalipsis también por supuesto existe la narrativa del colapso dentro del ecologismo que es la que nos alerta de que estamos alcanzando esos límites biofísicos del planeta y si no hacemos algo nos abocamos a un decrecimiento que si lo planificamos puede ir muy bien y si no es un desastre entonces yo creo sin muy deprisa que hay elementos positivos y negativos en estas narrativas del colapso y que es muy importante aprender a comunicar elementos que he encontrado a veces negativos en cómo se comunica este colapso a veces son narrativas un poco pesimistas y que nos pueden llegar a paralizar o sea no está bien cuando estas narrativas nos hunden en un pozo de no hay nada que hacer esto es inevitable viene el apocalipsis en segundo lugar a veces cómo se narra el colapso abre la posibilidad de una salvación sólo para unos pocos elegidos solamente unos pocos con suficiente pasta o suerte o recursos para permitirse salvarse y que normalmente son el hombre blanco occidental con tecnología punta entonces esto no nos gusta tres cuando parece que el conjunto de la humanidad sea responsable de este colapso como si todos los humanos la humanidad fuera la culpable de este desastre cuando bueno yo creo que hay que saber identificar quién es el sujeto predominante de este desastre y bueno cuando estas narrativas son antropocéntricas y se olvidan de que existen otros seres y sistemas más allá del hombre y que pueden ayudar a evitar este colapso pero bueno luego tiene la parte buena y ya esto es lo último ya me callo y es que estas narrativas de colapso bien comunicadas pues nos pueden ayudar a construir un horizonte de ese que queremos evitar de ese apocalipsis que queremos evitar y a la vez bueno o por otro lado que parece contradictorio pero no también pueden constituir un imaginario del mundo que queremos evitar y que muy probablemente vamos a evitar si hacemos caso de todas estas alertas que nos están diciendo que efectivamente estamos colapsando se está desintegrando el sistema y tenemos que aprender a vivir en ese nuevo escenario entonces sí creo que tiene elementos positivos y negativos y que hay que guiarse con los buenos a la hora de comunicarlo y ya está ya me callo muchas gracias muchas gracias Ana tu turno bueno buenas tardes a todas las personas que estáis ahí al otro lado de la pantallita de colores como Moisés me ha presentado también poco más voy a decir de mí más allá de que bueno la creación de narrativa pues está muy presente en mi vida profesional y en mi vida activista y bueno agradecer mucho que me hayáis invitado a participar en esta tertulia porque me ha permitido ordenar pensamientos que llevaba mucho tiempo dándole vuelta a la cabeza creo que estas primeras preguntas que planteáis son preguntas muy grandes en cuanto a importante y desde mi punto de vista que eso como decía antes me dedico a generar narrativa de mi profesión como como educadora o como integrante de una cooperativa que se dedica a impulsar procesos de educación y participación para la sostenibilidad de la vida o así lo narramos desde los colectivos los que participo que quitando ecologistas en acción son colectivos libertarios autónomos que casi siempre buscan generar alternativas reales autónomas autogestionadas y que confrontan directamente al sistema establecido incluso desde bueno un proyecto periodístico un periódico que junto a otro compañero impulsamos hace ya siete años y de que forma parte hasta hace poco tiempo que lleva a tener cierta trascendencia que buscaba precisamente mostrar esas otras narrativas a mí me parece interesante lo que planteaba Fernando de que salvan la verdad o salvan las verdades o muestran otras verdades diferentes a lo que nos quieren verdad o sea como verdades hegemónicas teniendo todo eso en cuenta a mí y teniendo en cuenta también a las compañeras y compañeros que tenía presente porque los estuve visteando por internet pues me resultaba más fácil en este momento más que definir que son narrativas que me parecía como algo muy muy complejo me resultaba más fácil definir qué no son narrativas para el cambio cultural que también hay que tenerlo en cuenta o al menos qué estrategias estamos usando en esa construcción de narrativas y que se usan muy a menudo desde los movimientos sociales supuestamente emancipatorios y que como mínimo o son incompletas pues no llamanla inútiles pero que sin embargo estamos usando de manera repetitiva una y otra vez y creo que a estas cosas también hay que prestarles atención a la hora de construir narrativas y también teniendo en cuenta que las narrativas son procesos multidimensionales y yo me voy a centrar en dos ideas basadas en el análisis de la dimensión del lenguaje teniendo en cuenta que estoy convencidísima bueno esto no es una cosa que sea una idea mía no es una idea una idea prestada y compartida por un montón de gente más de que el lenguaje es una herramienta de poder total y absoluto lenguaje jurídico lenguaje científico lenguaje médico hace que te sientas pequeña cuando te están hablando de algo que intuye que es importante pero no lo entiende en este marco creo que me voy a centrar solo en dos factores que después voy a seguir desarrollando en el resto de las intervenciones por un lado creo cada vez menos en los discursos prestados o robados y me explico en los discursos que se emiten solo y exclusivamente desde la lectura o desde la observación de otras prácticas las narrativas que están generadas bajo ese marco considero que están vacías de lo esencial están vacías de cuerpo y de tierra de territorio y de verdad y de las ideas que hay que transmitir y creo precisamente que generan un efecto dominio creo que generan en las personas una especie de activismo de libro y escritorio hay mucha literatura política de buena calidad mucha reflexión prestada o robada de los colectivos que sí que son los que ponen su cuerpo pero poca acción en primera persona y lo que no te atraviesa el cuerpo es difícil de describir a mí me ha encantado escuchar a Valiana porque se ve que está hablando desde lo más profundo de lo que la atraviesa ella totalmente y al resto de los compañeros y luego también hay otra otra estrategia que se repite mucho desde algunos movimientos sociales desde los partidos políticos ya les cuento que es el efecto del traje nuevo del emperador que también se da mucho en estos ámbitos y que creo que es una herramienta totalmente errónea que habla en lenguaje y código que la inmensa mayoría de la gente no comprende aumentando por un lado la brecha de clase respecto a ciertos conocimientos y muchas veces vemos como asentimos nosotras mismas asentimos frente a los discursos grandilocuentes ajá ajá para no sentirnos excluidos de cierta élite intelectual porque al final te da cierto estatus dentro de los propios movimientos sociales y eso lo vemos repetido una y otra vez porque muchas veces ni siquiera llegamos a entender de lo que nos están hablando pero no lo llegamos a admitir por miedo a sentirnos excluidos incluso hay veces que llega a dudar de que la propia gente que está emitiendo esa narrativa lleguen a saber realmente de lo que están hablando porque en el momento que controlas un poquito esos lenguajes tan académicos y tan cultos ves que ellos mismos y ellas mismas se contradicen entonces creo que eso provoca que mucho debate mucho debate en torno a estas narrativas y a estos temas tan importantísimos se quedan en el plano de las ideas y realmente aportan poco y lo que generan es más rupturas y discusiones que aportaciones reales frente al temazo que tenemos que es el temazo del colapso y bueno por aquí acaba mi primera intervención muchas gracias Ana me gustaría antes de pasar al siguiente bloque bueno resaltar algunas de las ideas que me han llamado la atención por rescatar seguramente que al resto de personas tengáis otras que luego tendréis oportunidad también en el debate de traer a colación tomar el poder acuerdos sobre el techo que nos cobijan aportaciones del mundo indígena rescatar nuestras memorias no hay acuerdos sobre las narrativas hay que cambiar muchas cosas a la vez para provocar transformaciones tampoco hay acuerdos sobre el colapso es una avería una disminución una catástrofe bastaría con sería un primer paso importante ponernos de acuerdo sobre lo que no estamos de acuerdo narrativas que provocan la ruptura del mundo lo que nos obliga o nos invita a dar voz a los sectores marginados de construir los dualismos y reconocer nuestra dependencia e interdependencia buscar el diálogo desde la igualdad la oportunidad de comunicar bien el colapso nos permite ver el mundo que querríamos habitar los discursos prestados o robados cuando no están basados en la experiencia no son constructivos el efecto traje nuevo del emperador hablar de en un código que la gente no entiende y hacen falta aportaciones reales ¿no? se me ha olvidado poner el vídeo en este momento bueno aquí estoy bueno luego tendremos oportunidad probablemente las preguntas de profundizar un poco más en estos temas igual que en los siguientes bloques ¿no? el bloque 2 narrativas dominantes versus contranarrativas ¿qué hace falta para que estas narrativas transformadoras puedan deslegitimar los relatos dominantes? ¿cómo hacer que salgan de la marginalidad? ¿cómo llevar los relatos transformadores hasta las personas para facilitar la transformación de su imaginario y de su forma de vivir? bueno creo que algunas respuestas ya se han dado ¿no? pero es momento quizás de profundizar ¿no? Mariana gracias muy interesante lo que dicen las y los compañeros aquí y bueno creo que para contestar esta pregunta tendría que contar una historia muy breve sobre algo que vivimos en la comunidad hace poco sobre la defensa territorial y qué es la defensa territorial en el sentido de para quienes estamos aquí viviendo en territorios que están en disputa ¿no? y me llamaba la atención porque aquí se hablaba como de la transición energética también y de la transición de cómo minimizamos nuestro uso de petróleo para transitar hacia otros modelos de energía ¿no? y les comparto esto porque tenemos graves situaciones y problemas en el sur con este discurso también con esta narrativa también de la transición energética porque ahora resulta que para hacer esa transición energética se requiere que implanten megaparques eólicos megaparques solares que implanten otro tipo de megaproyectos en territorios y que al mismo tiempo devasten con miles de hectáreas como es el caso de mi comunidad en donde querían devastar más o menos como 3.500 hectáreas de tierra de tierra comunal de tierra colectiva que de montes y que en asamblea pudimos detener todo este proceso mediante una lucha legal pero también una lucha profunda en comunidad y a esto me refiero con que quería contestar como esta pregunta de la contranarrativa es que los abuelos y las abuelas en la asamblea nos preguntaban quién va a defender la tierra después de nuestra generación quién queda en el territorio y sabemos los graves problemas de jóvenes y jóvenes saliendo de sus territorios porque existen todas estas narrativas del desarrollo del querer ser adaptarse a un modelo de vida en la sociedad industrial o industrializada y desde ahí nosotros nosotras empezamos justo a construir nuestros propios nuestras propias maneras de decir esto es defensa del territorio que no solo comprende el aspecto legal de qué es la tierra sino comprende el aspecto espiritual el aspecto comunal el aspecto también pues de la naturaleza misma de lo que está en el territorio y de cómo lo habitamos entonces para hacer esta recuperación de la memoria histórica debimos de primero entender que existe un modelo que aplasta nuestra vida que niega nuestra vida y que por lo tanto debemos de construir otra vida basada en nuestra negación como comunidades o sea que hay un discurso constante de decir todas las áreas de la vida comunitaria están mal está mal que la gente siembre su milpa está mal que la gente tenga sus asambleas porque deberían tener partidos políticos está mal que la gente siembre su milpa porque es del retraso y tienen que tener ahora monocultivos de soya monocultivos de maíz está mal que la gente se sane con sus plantas porque tenemos hospitales y tenemos una una sanación occidental aunque ni esa nación porque te enferma las instituciones te niega la lengua porque está el español está el castellano que te imponen mediante el sistema educativo también en las comunidades entonces es una constante negación y tuvimos que ver en qué aspectos había esa negación en qué aspectos había esa destrucción de lo vernáculo de lo comunitario y nos dimos cuenta que era como en cada aspecto de nuestra vida entonces dijimos bueno si esto está negándonos está destruyéndonos cuáles son las narrativas para la defensa del territorio que están enraizadas entonces si podemos recuperar y hacer innecesario ese sistema en nuestras propias vidas podríamos generar estas otras contranarrativas que son desde nosotros y nosotras como comunidad ¿qué hacemos? pues bueno tomamos como los sustantivos por los verbos en lugar de hablar de educación empezamos a hablar de cómo aprendemos colectivamente por ejemplo cómo hacemos innecesario el sistema educativo que históricamente ha servido para destruir a los pueblos indígenas porque esa es la historia de lo que se llama México y por ejemplo en términos del sanar en este contexto de COVID pues dijimos cómo vamos a recuperar nuestro saber de las plantas cómo vamos a recuperar esa capacidad de sanar y por lo tanto hacer tal vez innecesario esa institución de salud que nos está enfermando más que sanándonos y así empezamos a ver que el sistema de comida por ejemplo nos enferma también y nos impone una manera de comer que no es la de nosotros y nosotras y así nos dimos cuenta que en pequeño en colectivo en comunidad pudimos en nuestras prácticas tener y vivir esas contranarrativas que así lo han hecho nuestras abuelas y abuelos pero desde otra perspectiva que es la perspectiva de que vivimos en este mundo y que no somos los mismos que hace 20 o 30 años sino que tenemos que llegar a otros acuerdos por ejemplo con el uso de la tecnología cómo creamos acuerdos sobre qué tecnología usamos y qué tecnología puede ser para construir la vida o para destruir la vida porque no estamos en contra de los paneles solares o de la energía eólica estamos en contra de que se destruyan 3.000 hectáreas de nuestro territorio para colocar esas turbinas ahí y que contaminen el agua pero sabemos que con una de esas turbinas podríamos tener energía para toda la comunidad pero no necesitamos que destruyan 3.000 hectáreas porque al final para quién va esa energía para la bimbo para la que se quería instalar aquí era una empresa española entonces a dónde va esa energía y bueno creo que me callo porque ya me pasé mis cinco minutos gracias no se te ha escuchado Moisés gracias a ti Valiana Virginia bueno pues pues nada en primer lugar escuchando lo que lo que dice Valiana es es muy heavy no te das cuenta de de lo bueno de las diferentes maneras de resistir y de y de enfrentarse a todo esto y de no lo sé yo hay personas ¿no? que están en primera línea como como las comunidades indígenas que están en pie que tienen que estar luchando cada día y es súper real ¿no? contra 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 estos megaproyectos contra el avance de este sistema y luego hay tantas otras que yo es que lo estaba pensando es que hemos nacido ya desposeídas totalmente desconectadas de eso de la tierra y de de esas realidades ¿no? entonces bueno supongo que que a la hora de comunicar y de y de acercar estas narrativas a la gente y a las diferentes realidades pues se tiene que hacer de manera distinta ¿no? según de dónde vengas y según cuál sea tu tu lucha siendo capaz de conectarlo todo evidentemente entonces bueno lo que estaba pensando es que creo que es fundamental que que estas narrativas transformadoras abran caminos hacia proyectos que sean ilusionantes ¿vale? hablando de lenguaje y de cómo construimos las ideas creo que tienen que ser capaces de emocionarnos y de movernos de verdad y que arrojen luz sobre pues todos aquellos elementos del status quo y del momento que estamos viviendo pues que están causándonos destrucción dolor explotación ¿vale? y claro para algunas personas quizás súper evidente está afectando sus cuerpos súper directamente y pues será en forma de empresa que pone su megaproyecto aquí para otras será pues ser víctimas de una sociedad de consumo en la que estamos individualizados atomizados todo el puñetero día delante de un ordenador ¿no? que se nos obliga a ser empresarios de nuestra vida de que estamos pues consumidos por esta hiperabundancia de estímulos entonces bueno algo que creo que es común en todos los casos es poner en valor el tiempo la desaceleración el buen vivir el cuidado de las personas y el entorno la apreciación de lo más cercano ¿no? de lo que tenemos de lo que podemos tocar de lo tangible porque yo creo que las fuerzas de este sistema lo que hacen es arrancarnos del suelo cada una nos sentimos de una manera diferente pero yo creo que es común todas nos sentimos como que nos están arrancando y eso creo que es esencial comunicar esa idea de arraigarnos y de activar los sentidos y pisar en el suelo pero eso ¿cómo hacer esto? ¿cómo comunicar todas estas ideas de manera que te entienda el que te está escuchando? y es un poco lo que decía antes Ana que me ha hecho pensar mucho de cómo a veces se construyen las narrativas en un plano muy académico y las ideas lo grandilocuente y claro se genera al final conceptos súper complejos que a veces no consigues apelar a la gente común en su día a día ¿no? es decir yo que sé si nos estamos dirigiendo a personas de clase obrera que tienen problemas para llegar a fin de mes pues no les vamos a hablar de reciclar y de los beneficios de conservar la biodiversidad porque es que no te van a entender ¿no? quizás es más sensato hablarles de reducir la jornada laboral de defender lo público entonces pues es esencial yo creo saber comunicar de manera que el mensaje sea cercano que sea palpable y que tenga una repercusión sobre la vida de esa persona que nos está escuchando ¿no? y que no sea algo tan alejado de la cotidianidad como a veces pasa cuando comunicamos yo que sé el cambio climático las emisiones que suben y bajan y los ecosistemas prístinos que hay que conservar es que hay mucha gente que no se entiende entonces saber conectar los mensajes y las luces y acercarlos a la cotidianidad de cada de cada en fin de cada persona que te escucha y que para que el mayor número de personas se sientan interpeladas porque al final yo creo que todas nos podemos sentir interpeladas en tanto que estamos todas viviendo en este momento en el que yo siento que yo siento que el vector que nos va a unir a todas al final es eso sentirnos desarraigadas y que algo que nos puede ayudar a encontrarnos y a reconectarnos es reivindicar la idea del suelo que pisamos y de que nos lo están quitando y de la tierra sobre todo cuando está empezando a hablar de irse a otros planetas y de trascender al ser humano con la tecnología y otras tonterías que ya se discutiremos en otro momento bueno no sé si he respondido a las preguntas espero que sí ya está bueno creo que Moisés se ha caído y está volviendo a nuestras vidas si ya estás aquí vale vale era para romper el silencio un poco algún problema técnico me perdió un momento final de de bueno disculpa Ana gracias Ana tu turno disculpad estoy dando los turnos en función de como veo en la pantalla no no tengo ninguna prioridad vale creo que he dado turnos distintos a los de antes mira quería quería recordar al público antes de que intervenga Ana que podéis hacer preguntas en en el chat de Zoom o en o en YouTube vale las preguntas las iremos recogiendo y al final de todo se las pasaremos a a los y las ponentes vale gracias Ana voy se me escucha no bueno pues eso no que hace falta para que estas narrativas transformadoras pues mira yo lo voy a ir con la intervención de Virginia pero la primera porque yo creo que para que para que sean transformadoras tienen que incluir a todo el mundo y para incluir a todo el mundo tienen que incluir a las de abajo como ellas mismas se llaman y ahora me voy a explicar pero a las de abajo a las de abajo no solo a las exóticas no solo a las comunidades africanas no solo a las poblaciones originarias sino a las de abajo también a nuestras vecinas ¿no? a las que tenemos por aquí cerca si queremos narrativas que incluyan a las de abajo hace falta que las construyamos entre todas y además si no jamás creo que vayan a deslegitimar a los relatos dominantes tenemos que reconocer las voces de la gente que tenemos al lado aunque no tengan carreras académicas aunque no tengan estudios académicos aunque no que eso yo creo que nos cuesta un poquito hablando de los movimientos sociales emancipatorios sobre todo cuando son nuestras vecinas de al lado estamos hablando de gente exótica ya hablamos de otra cosa la crisis del COVID nos ha puesto muchas realidades por encima de la mesa y el otro día hablé de este proceso que vivimos y hoy vuelvo a hablar porque me ha parecido muy significativo y nos ha hecho mucho de pensar y a mi compañera Che Acosta que lo hemos vivido juntitas cogititas de la mano y dejándonos ahí el pellejo le va a sonar mucho de las cosas que yo diga montamos la RAMUCA que fueron las redes de apoyo mutuo en Sevilla que al principio se pensaba que iba a ser simplemente pues para hacerle los mandaínos a las personas mayores y cosas así y al final pues frente a la inoperatividad de las administraciones públicas se convirtió en una red en la que mayoritariamente lo que se ha hecho es llegar alimentos a las personas porque había muchísima gente que no tenía nada para comer se generó un debate evidentemente porque había personas dentro del grupo de la comisión que estábamos organizando de alguna manera todo el tema de alimentos que bueno que fueran productos agroecos que fueran productos que fueran en la línea de la sostenibilidad ¿no? pero claro que nos encontraban que con lo que alimentabas con lo que te gastabas en alimentar una familia con productos agroecos en tiendas agroecos podías alimentar a tres familias en una tienda de producción local y luego también fue muy curioso porque incluso no existían esas tiendas en la mayoría de los barrios sin embargo lo que costó muy poco trabajo que comprendiéramos la mayoría era que realmente frente a un supermercado y una tienda de comercio local era mucho mejor la tienda de comercio local porque así sabíamos que estábamos cumpliendo dos funciones dándoles de comer a la familia que lo necesitaba y dándoles de comer a la familia de la tienda porque ese es un relato más construido compartido es un relato que se ha construido de forma más compartida eso sí lo entendemos todas no sé si me estoy explicando pero yo creo que sí que es fácil que es una idea bastante fácil de comprender ¿cómo conseguimos hacer salir de la marginalidad en élite esos discursos transformadores? yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer y que nos tenemos que currar vuelvo a decir a mí me da que solo si lo construimos entre todas no dárselo ya construido con palabras sencillas porque Virginia me ha gustado mucho lo que has dicho pero lo que sí te quiero decir es que la gente sí entiende otra cosa es que le importe pero la gente sí entiende cuando tú le explicas las cosas la gente entiende de biodiversidad de ecosistemas prístinos de cambio climático otra cosa es que le llegue sea relevante y significativo en su vida pero entender la gente entiende porque además cuando sabemos explicar y cuando queremos que nos entiendan por ejemplo las jornaleras en lucha aquí las mujeres españolas y marroquinas sobre todo jornaleras en lucha que lo tienen clarísimo lo tienen clarísimo y están construyendo una narrativa en la que no solo ponen en valor la necesidad de que no las exploten y no las violen sino que también tienen que ser unos sistemas de producción sostenibles lo tienen clarísimo y lo han ido construyendo ellas se está forjando una organización de feminismo entre todas las de abajo como ellas se llaman de las que ya hablé el otro día y es que lo puedo más que repetir porque eso me está llenando de alegría y de felicidad las putas las negras las kelly vamos lo mejor de cada casa y se está forjando esa organización que además no quieren ni lideresa ni quieren sindicatos ni quieren partidos políticos porque están hasta las narices de que la manipulan y entonces de ahí la necesidad de que desde ellas mismas y con ellas mismas construy esos relatos no que los relatos vayan de nosotras para ellas con unas palabras equis o con una forma de comunicar y ¿cómo llevar los relatos transformadores hasta las personas para facilitar la transformación de sus imaginarios de su forma de vivir pues yo creo que de todas las formas posibles y consiguiendo que esos relatos se encarnen en realidades lo más posible que no son solo sean palabras sino también realidades de la forma de toda la forma que se nos ocurra y con esto acabo mi segunda intervención muchas gracias Ana Ramón perdonad que vea otra vez el enunciado primero porque ha pasado un ratito y al escuchar a las compañeras se me la primera era la distinción entre narraciones dominantes y contranarrativas cómo deslegitimizar los relatos dominantes cómo sacar la última cómo llevar los relatos transformadores hasta otras personas para facilitar la transformación de su imaginario bueno lo que pasa que habéis dicho cosas yo casi preferiría cambiar un poco lo que pensaba decir yo lo que pensaba decir aquí es más tonto y es que es muy difícil luchar es muy difícil luchar contra una hegemonía de los medios con otra hegemonía y eso es un debate que no es teórico está en la calle si la mejor forma de contrarrestar ciertas narraciones es tener otras o si la situación es tan urgente que deberíamos más bien actuar de una forma más directa y no esperar a esa especie de reeducación sentimental a mí esto es lo que más me preocupa no sé si hay tiempo siempre para esperar que nuestra contranarrativa tenga la hegemonía suficiente para frenar a la otra quizá la otra hay que frenarla con decretos ley o con leyes o con los órganos jurídicos y en espera de que la la otra actividad más educativa o más de base vaya avanzando yo creo que no son excluyentes y yo y desgraciadamente creo que se le piden o sea el estado se queda tranquilo si ve que nos movemos porque porque entonces ya puede posponer decisiones más comprometidas entonces claro es una es un círculo ¿no? ¿cómo no vamos a favorecer la acción local la acción de comunidad? es que es una cuestión de supervivencia de solidaridad de apoyo pero claro tenemos que presionar también al estado pese a que nos hayan timado o nos hayan manipulado a que esas actividades comunitarias no se queden ahí aisladas como una especie de red de solidaridad esto yo he vivido en Estados Unidos lo suficiente para verlo y es impresionante sin esas redes no sobrevive no se llega a pagar un tratamiento médico y no sales vivo y no comes es decir Estados Unidos es un pionero en barbarie y estamos empezando a vivir formas de barbarie típicas de una sociedad así pero yo creo que sería importante volver a ejercer a no perder nunca de vista la presión que hay que hacer sobre el estado para que esas otras narrativas esas otras formas de organización se las reconozca es un problema cuando las reconoce las manipula es cierto lo saben las feministas desde hace 50 años lo saben los activistas lo sabe todo el mundo los sindicalistas pero yo creo que no debemos concebir la solidaridad como un refugio sino como una demanda como un experimento como un laboratorio social que debe dar fuerzas para activar iniciativas de contraesfera del estado no una comunidad alternativa incluso esta crítica que hacéis totalmente justificada a los teóricos es que a los teóricos les pasa esto ahora pero hubo una tradición de científicas sociales incluso de funcionarios del estado que no trabajaban como trabajamos ahora aislados ¿por qué? porque se metían en las comunidades y ayudaban sin paternalismo a que los colectivos construyeran relatos y el científico social era una especie de operador que construía a la vez con la comunidad un relato útil para la comunidad y útil para el científico entonces es que no se trata de que los teóricos estén en las nubes es que están jodidos es que no les dejan mezclarse con el tejido social como se mezclaban antes y es otro ejemplo de ese estilo yo creo que no hay que aislar tanto el trabajo de los científicos sociales de los comunitarios como si unos fueran abstractos y los otros tuvieran es lo contrario lo que tenemos que hacer es juntarlo más que nunca igual que tenemos que juntar más que nunca las narrativas locales con otras que son más amplias más delicadas es cierto las puede reapropiar el Estado las puede resignificar las puede renombrar y las neutraliza es cierto pero esa historia ya no la sabemos lleva pasando muchísimo tiempo así que también tenemos experiencia para decirle al Estado sí reconocemelo mete dinero aquí pero en estas condiciones bajo estas premisas con estas condiciones y esto es importantísimo esa narrativa yo creo que es importante exigir tipos de reconocimiento de las comunidades exigir un tipo no simplemente salir corriendo del Estado porque te manipula o correr hacia el Estado porque te subvenciona sino crear un espacio de demanda hacia el Estado no sé si me he hecho entender pero es que la cosa misma es jodida de entender pero no es que yo pretenda complicarla es que es de suyo el tema es así de complicadito bueno algunas notas que he tomado en este segundo blog quién va a defender la tierra cuando muera la generación abuela si la juventud busca vivir una vida moderna en la ciudad entender es importante entender que el mundo que el modelo actual destruye nuestra vida tenemos que crear narrativas desde la comunidad abrir camino a iniciativas que nos ilusionen y nos emocionen poner en valor los cuidados el buen vivir los tiempos el suelo arraigarnos las narrativas tienen que incluir a las de abajo también a nuestras vecinas solo los relatos que se construyan mano a mano con las de abajo podrán ser transformadores tenemos tiempo podemos esperar a que nuestras narrativas se hagan presente tenemos que forzar a los gobiernos a tener en cuenta nuestras narrativas aunque luego las manipulen juntar las narrativas locales con las académicas crear un espacio de demanda hacia el Estado bueno son algunas de las ideas que han salido problemas tecnológicos mediante os supongo que pasemos al tercer al tercer bloque os pido que seáis un pelín más concisos que hasta ahora porque se nos está yendo el tiempo ¿vale? el bloque 3 el papel de los agentes transformadores en la construcción de narrativas transformadoras ¿qué tarea pendiente tienen los distintos agentes transformadores movimientos sociales y políticos de base el mundo de la cultura la ciencia la academia etcétera para construir y comunicar las nuevas y no tan nuevas como visiones para el cambio cultural pues ahí os lo dejo Virch ¿te mimes ahora? vale voy para allá bueno pues pues esta es una buena y bueno es que me doy cuenta me parece que nos ocurre algo un poco trágico y que a ver cómo cómo arreglamos ¿no? porque es eso o sea la dificultad con la que nos encontramos a veces bueno yo vengo de movimientos por la justicia climática ¿vale? y me doy cuenta de que es una dificultad un poco grande a veces pues conectarnos con esas de abajo con todo el mundo a pesar de que hacemos un esfuerzo a diario de de conectar esas opresiones de visibilizar las intersecciones entre la lucha ecologista y otras luchas ¿no? no solo la anticolonial o la feminista sino también la lucha por la vivienda digna contra la precariedad contra el capitalismo pues hacemos mucho esfuerzo todos los días pero nos damos cuenta de que existen unos estigmas también y unas ideas preconcebidas que tenemos unos de otros y que no nos dejan acabar de salir de la mirada y del ombligo de uno mismo y el ecologismo a veces pues se lo ve como una reivindicación elitista de gente de bien que solo se puede permitir unos poquitos ¿no? con suficiente pasta pues para ir alberitas y y es como ostras cuesta mucho desprenderse de esos estigmas cuando además como decía Ramón hace un momento se está apropiando de esos discursos pues las élites económicas y políticas ¿no? y están utilizando nuestro discurso muchas veces para promover transiciones que ni son sociales ni son justas ni son ni están incluyendo a las de abajo etcétera y cuando en los medios de comunicación pues lo que predomina son esas voces que no son la nuestra pero que están usando nuestra cara pues cuesta a veces ¿no? que otras personas en fin se genera una imagen del movimiento en este caso pues que no del greenwashing y etcétera entonces yo creo que una tarea por ejemplo de los movimientos ecologistas es desmarcarnos super heavy de estos discursos de greenwashing y que promueven el extractivismo y en fin al final un poco lo que una idea que salió al principio ¿no? de promover esa resiliencia no solo para nosotras sino sin poner sin comprometer la de otras personas en todo el mundo ¿no? entonces tarea número uno desmarcarnos de de las transiciones que no son ecosociales que no incluyen a las de abajo y y demostrar que que no es eso lo que estamos diciendo y señalar que es lo que estamos diciendo tenerlo más claro ¿no? quizás igual nos falta nos falta tenerlo más claro lo que queremos a veces y y bueno eso era una y que era lo otro a ver si lo encuentro pues sí o sea no solamente de alguna forma tener mucho cuidado con que no nos confundan con con quien no queremos que nos confundan sino también hacer nosotros el ejercicio de 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 quitarnos un poco los filtros los filtros que no nos dejan conectarnos con otras personas porque de verdad esto es un tema que me preocupa mucho el de la la polarización y lo difícil que es trazar alianzas porque tenemos como ideas preconcebidas unas de otras y y y y nos fijamos a veces más en lo que no tenemos en común que en lo que sí y y y es y es que totalmente de acuerdo Ana con lo que decías antes y y como a veces nos cuesta incluir a la gente que no tiene estudios o que no ha estudiado o que no sé qué o que porque saber qué piensan ¿sabes? estos no sé y ellos nos ven a nosotras a su vez como oh estos pijos ¿sabes? que vienen a hablarnos de de bolsas de no sé qué y y pues hay que hacer un ejercicio que no sé no sé quién tiene que empezar y supongo que todas de de salir de esas ideas preconcebidas y que no nos dejan fijarnos en lo que tenemos en común porque no sé me da mucha rabia ¿no? que a lo mejor en las manis más punkis pues pues no haya ni rastro de ecologismo y al revés en las manis ecolos pues solamente vienen los cuatro de siempre ¿no? y bueno no sé ya ya está bien gracias Ramón bueno yo aquí lo tenía más organizado a ver si soy capaz de decir la palabra que más me llamó la atención de la pregunta era cosmovisiones decíais al final que hay que hacer para construir y comunicar las nuevas y no tan nuevas cosmovisiones para el cambio cultural bueno yo sobre esto tengo que decir que a mí la palabra cosmovisión se me queda muy grande ¿eh? yo no tengo nada en contra de quien la tenga yo lo mismo es que yo soy corto de vista pero yo con una a mí me valen otras cosas para hacer cambios ¿no? porque lo de las cosmovisiones favorecen creo yo mucho la polarización a mí me vale con historias no con cosmovisiones creo que es suficiente para ayudar a generar narrativas contar historias ¿eh? no tanto lanzar tu visión del mundo porque las insisto las visiones del mundo suelen ser muy genéricas entonces por ejemplo una visión del mundo que la humanidad es un virus para el planeta o que somos esencialmente malvados los humanos o que somos egoístas o agresivos por naturaleza esa es una narrativa otra no que por naturaleza somos buenos que tendemos a cooperar y entonces se monta el vito del buen salvaje del indigenismo feliz armonioso sin lucha luego hablas con colectivos indígenas y de esos lados pero que pero que que locura que cosmovisiones esta de que hay gente que vive en armonía con la naturaleza si los propios activistas indigenistas te cuentan realmente que es vivir allí ¿no? entonces yo no soy muy de cosmovisiones así de sencillo ¿no? lo confieso ¿no? y creo que eso también explica la lucha de narraciones ¿por qué? porque los más media y el cine el cine el cine catastrofista el cine sí juega con esas con esas grandes cosmovisiones ¿eh? el colapso es un espectáculo hay que verlo es un espectáculo siniestro que nos atrae ¿por qué nos atraen las catástrofes en la televisión en las películas de catástrofes? y esto es curioso ¿no? el sistema por un lado no puede meternos mucho miedo porque entonces no funcionaría nada y no consumiríamos pero nos tiene que meter también un poco de miedo ¿no? como si con el miedo pudiera controlarnos o sea es un la capacidad que tiene el sistema para generar narraciones continuamente destructivas catastróficas es impresionante pero las vemos pero las vemos los de la academia los de abajo los de arriba nos ponemos ahí en la tele a ver películas de zombies de esto de las cosmovisiones y de las grandes explicaciones a mí me insisto en que quizá con historias sea mejor contar historias como decía antes contarlas de otra forma conectar unas con otras pero cuidado ponernos a competir entre cosmovisiones como la cosmovisión de cierta ultraderecha es supervivencialista nosotros vamos al buen salvaje pues no yo ahí no lo veo claro que para contrarrestar una narrativa haya que montarse otra idílica de que somos buenos de que siempre cooperamos otra la idea de reconectar con la naturaleza a mí no me parece tan eficaz porque se está prestando a un mercado de terapia de culto que no ayuda a cambiar el sistema y yo diría pues en vez de reconectar con la naturaleza vuelvo a lo mismo una buena narrativa es reconectar con la historia con la memoria histórica con tradiciones y aprendizajes como decía Valiana antes y lo curioso y lo irónico es que cuando prestamos atención a esa diferencia geográfica y cultural entonces no hay una naturaleza lo mismo hay varias lo mismo en el Amazonas nos sorprende lo que es la naturaleza lo ha contado Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro pero es que si atendemos a la cultura y a la geografía y a la historia es que de qué estamos hablando cuando hablamos conectarse con la naturaleza hablemos con la gente que nos cuenten cómo viven en el Amazonas en África en Portugal en Chipiona en Escandinavia en Islandia entonces cuidado también con lo de reconectar con la naturaleza con cuál con la de quién entonces yo ahí vuelvo a lo mismo yo prefiero narrativas que nos ayuden a reconectar con historias que una narrativa aparentemente digamos buena que es que reconectemos con la naturaleza no si prestamos atención a la diferencia insisto cultural entonces la naturaleza es más de una cosa y bueno esto con el cine podría yo voy a poner un ejemplo pero una narrativa sobre catástrofes que no tiene una cosmovisión pero sí una historia es la de Rebeca Solnit un paraíso en el infierno que publicó en el 2010 sobre cómo la gente cuando hay catástrofes no hace lo que sale en la televisión que son turbas matándose unas a otras la gente colabora pero Solnit no cuenta una cosmovisión hace un estudio de casos y cuenta cómo en ocho catástrofes que pueden ser inundaciones terremotos etcétera la gente se organiza eso es una narrativa para mí y no presupone una cosmovisión o una antropología sobre el género humano cuenta historias las conecta y con esa narración inspira nuevas acciones de de activismo perdón si me he extendido pero creo que era lo que tenía más más armado para decir gracias Ramón Ana ¿me toca? por ejemplo muy bien voy voy entonces el papel de los agentes transformadores venga pues mira yo creo que tenemos que asumir que la mayoría de la gente no entiende nuestros códigos ni nuestros lenguajes aunque hablen el mismo idioma perdona que me reitere la idea pero es súper importante asumir la necesidad de establecer relaciones realmente horizontales no entre nosotros sino con la gente con eso que llamamos la gente aunque nosotros seamos gente que muchas veces se nos olvida asumir que como decía Adriana Guzmán que para mí es una de las mujeres más sabias que existen referente del feminismo comunitario de Bolivia la academia viene nos estudia y nos quita la rabia que los procesos no solo hay que estudiarlos sino que hay que vivirlo para contarlo en un colectivo de los que formo parte que es el colectivo contra la turistización de Sevilla porque estamos viviendo también un proceso de despojo totalmente en primera persona no tan duro como los que cuenta Baleana pero también nos están despojando de nuestra identidad y de nuestra ciudad decidimos por ejemplo que si los chavales querían estudiarnos que se implicaran en el colectivo que los profesores guay asuman que no somos experimentos sobre los que investigar y escribir artículos de impacto que luego serían 20 personas además que la relación entre la academia y los movimientos sociales tendríamos que darle una vueltecita entre todas pero no solo la academia entre ellos sino entre todas entre la academia y los movimientos sociales que nos pidan la opinión porque yo estoy ya de que me entrevisten chavales y chavalas que están haciendo tesis y TFM y no sé qué no sé cuánto estoy ya un poquito cansada sobre todo porque no veo que eso revierta para nada en los movimientos sociales y en los colectivos que están haciendo que estamos poniendo nuestros cuerpos para intentar de alguna manera cambiar las cosas y que me gustaría que se hiciera un estudio desde la universidad y viendo realmente cuántos de esos chavales luego se implican en los movimientos sociales de verdad no solo haciendo estudios por otro lado asumir que tenemos que abandonar la venta de motos es decir los discursos mitineros el tono cañamero esto perdonad que es un localismo que solo lo van a entender la gente de Andalucía tono cañamerista las palabras que nos acompañan a las prácticas que seamos más verdad que asumamos nuestros errores nuestros límites nuestras incoherencias que nos mostremos como humanas y no como justicieras magníficas cuando más de una vez de dos detrás de esas ventas de motos lo que hay son personas de moralidad más que cuestionables que nos pongamos serias con las apropiaciones de los discursos y que me vas a perdonar Ramón pero los partidos prójeres que se apropian de los discursos en las narrativas transformadoras aun cuando saben perfectamente que el poder político frente al económico no tienen AKC en la parte de la gente que sí que entiende esos mensajes lo único que genera es frustración y desengaño y bueno podría seguir pero me voy a callar porque hemos dicho que vamos a hacer cuenta hasta aquí llego bueno Valiana pues solo quedas tú en este bloque gracias Ana muchas gracias creo que hay un bueno el nuestro como dice bien Ana hay muchas veces estos problemas con las palabras ¿no? porque como hablamos es como experimentamos luego el mundo y pues obviamente aunque hablemos por un accidente histórico digámoslo así estamos hablando ahora el mismo idioma ¿no? que es el castellano y que el castellano incluso tiene palabras como muy muy lindas como para expresar estas nuevas maneras de cómo podemos relacionarnos como el sentipensar que viene de Falsborda y toda esta práctica de las comunidades negras en Colombia el Pacífico colombiano entonces hay toda esta como complicación luego que tenemos y puede que le nombremos narrativas historias cosmovisiones no hemos llegado a un acuerdo de cómo le vamos a nombrar y ahí lo importante y vuelvo como a esta idea de Ana ¿no? de cómo podemos más bien compartir prácticas de vida porque a veces se nos quedan cortas las palabras y los discursos ¿no? para compartir realmente qué estamos haciendo y cómo estamos viviendo entonces creo que eso es una algo muy importante que que podamos tejernos en esta cuestión de cómo qué estamos haciendo cómo vivimos estas prácticas cómo vivimos estas contranarrativas contranarrativas hegemónicas contra hegemónicas entonces eso es algo muy importante porque si yo hablo acá de por ejemplo en mi comunidad de una contranarrativa pues me van a decir de qué estás hablando Valian o sea de qué qué me estás diciendo por empezar eso ni existe en nuestro idioma que es el idioma maya así que tenemos que tener un poco de cuidado pues en esa parte de cómo o sea si bien hay una cuidado porque luego hay esta apropiación justamente y sobre también lo que comentaba Ramón ¿no? de cómo el capitalismo se puede y el patriarcado se insertan en muchas cosas en muchos aspectos de nuestra vida como esta parte de la exotización de lo indígena o incluso de la parte de la espiritualidad y todas esas cuestiones que pues las vemos muy claramente o el mismo turismo ¿no? de cómo se exotiza toda esta cuestión y ahí debemos de ser muy claros de cómo en nuestras prácticas no estamos reproduciendo el mismo sistema capitalista ¿cómo podemos arrancarnos ese sistema? porque teníamos acá un chiste ¿no? puedes sembrar tomates revolucionarios pero también puedes sembrar tomates reaccionarios o fascistas porque si tú lo haces solo en tu balcón para ti solo pues no es realmente un tomate revolucionario pero si lo haces en colectivo y logras romper con la cuestión o con que se nos ha impuesto desde occidente ¿no? del individualismo es que podemos como justamente crear otras prácticas que no están arraigadas en el sistema pues capitalista y ya lo lo que con lo que quisiera un poco cerrar es de que justo es el problema de las palabras de las narrativas es que nos imponen ciertos imaginarios en nuestra cabeza que pareciera que si fueran tan antiguos como las montañas ¿no? o sea hablar de estado por ejemplo se nos hace creer que no ha existido ninguna sociedad sin estado nunca ¿no? y que vaya nosotros llevamos 10.000 años existiendo y el estado de México lleva 200 años existiendo y a veces decimos bueno pues ¿qué hacemos sin estado? ¿no? porque creemos que sin estado pues nos matamos entre todos y todas y pues dijimos no pues tenemos nuestros propios usos y costumbres que es lo que hemos llevado haciendo tomamos decisiones en asamblea tenemos nuestras propias autoridades tenemos nuestra propia policía si queremos nombrar en castellano como policía pero se llaman de otra manera son cuidadores comunitarios o sea tenemos nuestras propias formas de gobernarnos solo que lo que llegan a ser los partidos como bien lo dice su nombre los partidos parten ¿no? los partidos nos parten nos vuelven individuos nos individualizan entonces es más bien cómo cómo seguimos nuestros propios procesos comunitarios que no son perfectos no queremos nunca las comunidades o lo que vivo en Yucatán en Sinanché puedo hablar por este pequeño espacio en donde habitamos pero no puedo hablar por todos los pueblos indígenas de México o de Abiyayala si le queremos nombrar así sino de el espacio que habitamos y cómo lo habitamos y cómo podemos justo como ir haciendo que esas prácticas se puedan tejer con otras prácticas que no solo es la práctica de la comunidad sino es la práctica desde el colectivo que está en las universidades o los colectivos que están en las ciudades o en otras geografías como ustedes es aprender creo que lo que nos toca es aprender colectivamente a través de las prácticas de qué estamos haciendo sin reproducir el sistema en nuestras propias organizaciones que creo que es lo peligroso de justo este momento tan de confusión que se vive así que creo que eso es lo lo primordial estupendo valiana muchas gracias desmarcarnos del green wishing de las transiciones que no son ecosociales dificultades para las alianzas desde las ideas preconcebidas tenemos que fijarnos en lo que tenemos en común mejor historias conectadas que como visiones desde aquellas podemos crear mejores relatos reconectar con la memoria histórica la geografía la cultura la mayor parte de la gente no comparte nuestros códigos repensar las relaciones entre la academia y los movimientos sociales abandonar la venta de motos los discursos que nos acompañan las prácticas como hablamos es como sentimos como construimos el mundo crear otras prácticas otras prácticas desde lo colectivo las palabras nos imponen ciertos imaginarios que se nos antojan tan permanentes como las montañas tejer las prácticas con otras prácticas nos toca aprender colectivamente a través de las prácticas con alguna de las ideas que habéis ido pronunciando os invito a que a que cerremos los turnos con el cuarto bloque recuerdo a a los y las participantes y les participantes que que pueden hacer preguntas y aportaciones a través del chat del propio Zoom pero también a través de de YouTube y bueno pasamos a este a este bloque a bloque cuatro ¿cómo abordáis la creación de narrativas transformadoras en vuestro desempeño cotidiano? ¿cómo trabajas con las narrativas transformadoras en los ámbitos en que te mueves? ¿cómo las incluyes? bueno pues ahí os dejo para cambiar un poco los turnos te propongo Ramón que empieces tú ahora no se te oye ahora se me verá a ver vamos a por la última bueno esto yo voy a ser muy rápido yo no yo no consigo unir todo lo que hago en una sola unidad o sea como docente hago cosas como colaborador de agencias culturales estatales o administraciones comunitarias o locales hago otra y como voluntario vecino hago otra y como en fin yo no consigo decir que actúe de la misma forma en todas solo quería recordar que la propia universidad tiene varias narrativas sobre su historia y sobre su papel en la sociedad y hay que recordar que esto es una batalla dentro de la universidad o sea la universidad está rara pero no está muerta y aunque parezca que estamos todos ya atrapados por ese sistema no no hay más hay más o sea hay lío yo a Ana le diría que está harta de los universitarios que la visitan que se busque otro ha dado con los malos tienen conocimiento y hay que usarlo y si no te sirve el que te dan si no te sirve el que te dan o te parece absurdo búscate otro pero hay que hay que hay que sacarles el conocimiento a la gente claro que lo tienen el mito de que solo tienen abstracciones es un mito elitista o sea el anti intelectualismo es un invento de élites y nos lo tragamos mucho tiempo no no tú tienes que pedir conocimiento tú tienes que exigir conocimiento y si el que se te da no vale buscas otro pero el mito ese de que hay un conocimiento espontáneo popular yo lo siento pero creo que es un invento de pijos para dejarle a la gente metida en sus en sus burbujas o en sus entonces yo creo que que no que hay que que hay que presionar a la universidad pero también hay que hay que dar con las partes de la universidad o de las agencias culturales que tienen más capacidad de transferencia de acción y de flexibilidad y pueden pasarlo mal esas agencias tratando de hacer eso pero es su problema pero hay que exigírselo ahora generalizar con que los que estamos en la universidad damos un coñazo solo haciendo entrevistas con tfgs o tfms que es cierto es una prueba de que estamos de que nos están separando no eso es una prueba porque en la universidad pasan más cosas o pretendemos que pasen más cosas yo eso en la universidad por eso intento generar otras narrativas sobre su propia historia cuál ha sido la mía y lo confieso la de un anarquista o sea yo soy un funcionario del estado y las historias que más he difundido son las de David Graber que es un antropólogo y un anarquista y esa ha sido siempre mi narrativa favorita dentro de la universidad ¿por qué? porque sus trabajos facilitaron el conocimiento de la cantidad de trabajo inútil y basura que hacemos en la administración entonces pues eso ha sido una pequeña narrativa que yo he hecho circular ¿por qué? porque es una contranarrativa sobre la narrativa imperante en la universidad o sea que yo siento un funcionario del estado difundo narrativas anarquistas y además Graber a todo esto ha sido uno de los que más ha luchado contra la dichosa narrativa de los cazadores-recolectores que ha dicho que es un mito esa idea de que la agricultura jodió todo y que los cazadores-recolectores vivían también en armonía o sea pues esa ha sido una de las narrativas que yo la pregunta era ¿cómo trabajas tú en los ámbitos de temas? pues yo trabajo con esas otra muy idiota muy tonta y es que nos tomemos tiempo o sea es cierto hay que hacer cosas rápidas hay que comprometerse hay que ir a la acción pero una de las cosas de las que se nos está privando también es del tiempo para pensar o sea vamos a actuar pero no se nos da tiempo ni no se nos concede el tiempo ni conquistamos el tiempo para pensar y pensar es una acción estar juntos pensando es una cosa jodidamente peligrosa por eso no quieren que pasemos tanto tiempo pensando entonces también dar primado a la acción venga vamos a hacer vamos a hacer esa especie de hiperactivismo que en el fondo también puede ser desconcertante porque lo que se nos está robando es el tiempo y el tiempo en la universidad es una de las cosas más difíciles de encontrar porque el primado ahora es la productividad no el tiempo darse tiempo concederse tiempo darse el tiempo necesario para pensar las cosas bien entonces aunque los académicos somos unos coñazos y unos pesados y unos abstractos esa lucha por el tiempo es común nos está pasando en todas las dimensiones de vida no solo en las en las en las académicas entonces desde la academia también os aseguro que se está luchando por crear espacios espacios y tiempos diferentes y yo creo que es eso las únicas narrativas que tengo digo en la universidad como colaborador de agencia cultural hay gente en esta reunión con la que he trabajado y que saben más que yo sobre estas cosas gente que ha promocionado iniciativas y es otra cosa pero ya que se ha hablado tanto de la academia prefería decir estas dos una narrativa a favor del tiempo y otra narrativa contra el trabajo basura gracias Ramón Virch te animas y bueno me he hecho pensar mucho lo que lo que decía Ramón quiero resaltar que bueno primero voy a explicar un poco lo que hago yo y luego lo conecto como he dicho al principio yo soy artista yo hago canciones y de alguna forma mi compromiso o la manera en que me gustaría trabajar en la construcción de esas narrativas además del activismo porque también estoy en movimientos y tal pero es crear contenido cultural que transmita estas ideas que se van recogiendo que voy recogiendo voy es que me sabe mal decir voy no bueno que recoge mi cabeza yo que sé cómo decirlo de ese entorno activista y también académico en el que me muevo y un poco lo que estaba pensando todo el tiempo mientras hablaba Ramón y es eso que al final hay diferentes maneras de construir estas narrativas y no tienen por qué contradecirse unas con otras que sea totalmente de acuerdo con promover una acción real y no solo palabras vacías pero también estoy de acuerdo con Ramón tiene que haber gente pensando y tomándose ese tiempo y es que es también una forma en la que porque yo me encuentro con este dilema también en lo que hago todos los días es decir ¿de qué sirve que haya una pava española que hace canciones sobre el cambio climático y pensarnos diferente o sea ¿acaso no hay 800 millones de influencers y de peña hablando en internet todos a la vez diciendo muchas cosas ¿de qué sirve que venga yo y también las diga? o sea yo me rayo muchísimo pensando esto no tiene ningún sentido yo lo que tendría que hacer es irme a un ecopueblo y trabajar pero es muy complicado ¿no? o sea de alguna forma aunque aunque algo me dice que sí que se acaba el tiempo y que hay que ponerse manos a la obra quizás también es necesario o eso es lo mejor es lo que yo me digo para no sentirme mal ¿no? con lo que hago que haya alguien o que haya personas que están también ahí presentes en ese en ese mar en fin que yo detesto por cierto de las redes sociales ¿no? en el que hay tantísima información circulando quizás hace falta que haya buen contenido ahí también que haya que haya referentes culturales o artísticos ¿no? que puedan llegar a la gente común y que estén hablando de esas cosas intentando transmitir estas ideas a la gente y en fin es una batalla muy chunga contra contra una cantidad de información brutal ¿no? y que a veces de nuevo volviendo a esa idea de tiempo no tenemos tiempo de procesar o de encontrar porque los propios canales en los que se encuentra esta información nos condenan a un consumo muy pasivo y muy compulsivo de la información y te das cuenta de que igual haces una canción súper chula que te ha escurrado mogollón oye y a lo mejor del vídeo lo ven un promedio de qué de un minuto de los tres o cinco que dura y dices jolín no se han enterado de nada pero es complicado ¿no? es decir uno al final tiene que yo qué sé estoy contando mi vida pero pensar vale la pena que siga para adelante ¿no? y que intente que esto se convierta en algo que sirva de verdad que transmita de verdad y no sé y sí supongo que que hay que validar y reconocer esas diferentes maneras de de construir ¿no? unas están en primera línea otras están en la universidad otras están en el terreno cultural otras están en los movimientos sociales otros están no lo sé y también una misma persona puede estar en diferentes espacios ¿no? y bueno y no sé si me he comido el tiempo nada si queréis que os hable del proyecto este Climate Sessions es eso es un canal en redes sociales y nos dedicamos bueno ahora os lo escribo en el chat para que lo veáis todos luego os lo escribo nos dedicamos a producir y y a distribuir contenido artístico cultural que tiene que tiene relación con todas estas narrativas transformadoras ¿no? que estamos intentando acercar a la gente a través del arte y bueno te puedes preguntar si sirve para algo ¿no? pero voy a creerme que sí no sea que si no me desmotive por el camino así que ya está gracias Ana bueno por alusiones no primero aclararle a Ramón que yo no busco a los chavales que vienen a hacer TCM como tú comprenderás que son ellos los que vienen a buscarme a mí y a los profesores y a las profesoras que están haciendo investigaciones que lo puedo asegurar y que me reitero en la necesidad de que la relación entre la academia y los movimientos sociales tiene que ser llega a un debate entre las dos partes no la tenéis que decidir vosotros solos te ponga como te ponga o sea que eso es así porque estamos una parte y la otra y normalmente siempre estamos nosotros como monos de investigación y vosotros investigando y me pasa a mí que eso así no va a ningún lado y luego después porque te he visto así como un muerterado llevándonos pijos y no sé qué más pero bueno aparte de eso respecto a cómo abordo yo las narrativas las narrativas transformadoras en mi desempeño cotidiano pues mira para empezar yo suelo escribir mucho en primera persona y no por egolatría ni mucho menos sino porque hago todo lo posible por no usar esos discursos robados siempre he estado pero intentando pasarlo por mi cuerpo por mi realidad aunque me exponga con la dificultad que eso tiene no me importa reconocer mis limitaciones y como habéis podido ver soy crítica y autocrítica aunque eso me traiga muchos problemas y más siendo mujer es una realidad generalmente cuando trabajo con personas ya sean gente más joven o más mayor siempre intento invitar y hacer pensar no intento que no sea una narrativa unidireccional y una narrativa de arriba a abajo me gusta mucho provocar la reflexión y provocar el debate y que sea una narrativa no sé si llamarla interactiva participativa no sé cómo se llamaría esa narrativa no creo en narrativas unidireccionales creo más en narrativas en las que se vayan construyendo de forma dialógica hago mucho esfuerzo y soy muy pesada en la necesidad de traducir de lenguaje académico o técnico en lenguaje en lenguaje en que la mayoría de la gente comprenda intentar también tener en cuenta siempre cuál es la gente que tengo como es la gente que tengo delante siempre que sea posible por mucho que queramos las instituciones la mayoría de las veces a los colectivos sociales no nos echan ni puñetera cuenta y menos si no tenemos masa crítica pero nos empeñamos en escribir para ellos demandas para las instituciones demandas para el ayuntamiento demandas para que la mayoría de las veces no nos llevan a ningún lado entonces tenemos que tener en cuenta que la gente hay de todo como gotica gente que por mucho que le cuente va a pasar de todo y gente que cuando consigue entender las cosas empieza a movilizarse entonces teniendo ese encuentro eso en cuenta tengo que hacer un esfuerzo por traducir muchas veces las propuestas que hacemos desde los movimientos sociales porque eso puede generar más masa crítica y de esa forma si tenemos más capacidad de empujar con las instituciones y es la única manera de que muchas veces las personas entendamos los problemas cuando lo comprendemos y vemos cómo de relevantes y significativos son en nuestra vida cotidiana cómo nos atraviesan en nuestra vida cotidiana y además si no se implican por lo menos las acciones de desobediencia que podamos hacer la gente que sí que ponemos nuestros cuerpos las perciben de otra manera y las apoyan de otra manera que muchas veces también necesitamos apoyo social si no masa crítica apoyo social en esas acciones de desobediencia creo otra cosa que creo esencial y cada vez más es que en esas narrativas hay que hacer uso del sentido del humor no frivolizar nunca pero sí hacer uso del sentido del humor porque es la llave que abre cualquier cerebro por muy pequeño que sea y con esto acabo también con mi cuarta intervención Gracias Ana Mariana tierra es el bloque mucha responsabilidad bueno pues si me pongo aquí a contarles todo lo que hacemos aquí no me dan cinco minuticos pero bueno trataré de resumir un poquito qué estamos haciendo pues somos un colectivo de jóvenes y jóvenes somos de aquí de pues de mi estamos de mi pueblo es de mi comunidad desde aquí desde aquí luchamos somos una generación que decidimos un poco salirnos del marco de de la universidad y la academia aunque sí que estamos colaborando con muchas y muchos de de ellos con profesores con profesoras sobre todo en el tema de cómo hacemos una investigación diferente de cómo podemos aprender de formas diversas y eso no nos incluye solamente a las comunidades sino también a otros sectores de la sociedad y sobre todo porque sabemos que hay muchos jóvenes y jóvenes mayas estudiando en esos espacios y que quieren regresar a sus comunidades a hacer cosas buenas pero así como bien se dice la la perversión de lo mejor es lo peor tratamos un poco de que ese ese regresar sea de otras maneras y no de solo llegar a investigar a su propio pueblo así que ese es un poco el paréntesis que quería hacer en relación con la universidad y de cómo nos dejemos de formas gratas a veces y no gratas a veces porque la relación se ha tornado complicada sobre todo el tema de las consultas indígenas para los megaproyectos se han usado porque los usan a los estudiantes de antropología para levantar encuestas para aprobar estudios de impacto ambiental dentro de los pueblos sin que los pueblos sepan que son estudios de impacto ambiental y que son para aprobar megaproyectos pero claro eso no se tiene la culpa a los estudiantes que tampoco saben qué es sino es el propio sistema que crea estas condiciones de precariedad también para los estudiantes y de lo que hacemos estamos construyendo un espacio físicamente que es como una pequeña no es escuela es espacio de aprendizaje donde estamos construyendo con técnicas de la comunidad y reivindicando tecnología de la comunidad o del pueblo maya en este caso o los saberes del pueblo maya tampoco les decimos cosmovisión porque no nos gusta la palabra cosmovisión si nos gustan estos saberes comunitarios del pueblo maya hemos estado como averiguando haciendo investigación pero también en la misma práctica de como nuestro sistema de milpa que es la siembra de maíz frijol calabaza y cientos de variedades de comida que se ha usado durante más de 10 mil años en el pueblo maya ya lo investigamos estamos como haciendo todo este proceso es una fuente de comida de alimento pero también es una fuente de organización social que mueve y que se está perdiendo así que estamos como tratando de imaginar cómo podemos incorporar otras tecnologías como la agroecología a esa a esa milpa a ese sistema milpa para justo tener este diálogo de saberes entre distintos movimientos entre distintos colectivos entre distintas comunidades estamos también en cada uno de los aspectos de la vida como pues el comer está la milpa y recuperar las recetas recuperar la manera de cocinar de comer juntos y juntas que creemos que sobre todo cuando Ramón mencionaba lo del tiempo nos han quitado hasta el tiempo de cocinar y comer juntas y juntos y en ese tiempo es un tiempo sagrado para pensar para compartir para no sé platicar conversar decir cómo te sientes también el tema de la comida es volver la centralidad a la comida también como un espacio de intercambio de saberes estamos también como construyendo en el espacio una casa maya que sabemos porque hemos investigado que tiene tres mil años de existencia del modelo de casa maya y que frente a la narrativa del gobierno y del desarrollo y la narrativa del cemento han querido desplazar y decir que esa casa es de pobres esa casa no debería de estar que es producto del atraso así que estamos intentando probar y porque hay todavía esas casas en nuestra comunidad estamos diciendo vamos a construir esto como un arte de habitar como esa manera en la cual habitamos el territorio que es mediante la casa y que carga toda esa espiritualidad y estamos haciendo pues con otro con un compañero de la universidad justamente que hace investigación también sobre la casa maya un teatro para niños en donde niñas y niños donde compartimos la importancia de la casa maya y el saber de la casa maya frente a la narrativa del cemento y pues justo a todo ese hacemos muchas otras cosas más sobre plantas medicinales sobre construcciones vernáculas agroecología pero a todas estas pequeñas prácticas que a veces no son tan pequeñas les decimos defensa territorial no solo en el aspecto legal sino en el aspecto local enraizado y tratamos de vincularnos tejernos con otras y otros colectivos a nivel más regional o internacional si le queremos decir para aprender a través de nuestras prácticas y es así como estamos también en una asamblea de asambleas de comunidades que estamos enfrentando un megaproyecto terrible que está haciendo el nuevo gobierno que se supone que es de izquierda también el mal llamado Tren Maya que trae cinco estados diferentes del sur de México conectándolos haciendo un despojo territorial más o menos calculamos unas 20.000 o 30.000 hectáreas de monte virgen donde hay sitios arqueológicos donde hay más o menos 140 comunidades indígenas mayas pasando en medio de este tren que se quiere imponer entonces no estamos articulando para luchar hemos ganado ya muchos amparos pero entre la legalidad y la realidad hay mucha brecha entonces no hemos logrado que se pare en la realidad así que pues eso estamos haciendo y disculpen si fui toda atrabancada pero es muchas las cositas que andamos y no soy solo yo sino es es el colectivo la comunidad que está haciendo así que yo soy solo una una palabra más en todas las luces que iluminan este camino muchas gracias Mariana recojo las frases que me han parecido más importantes de las aportaciones que habéis hecho hay que presionar a la universidad y las agencias para que se impliquen en la realidad es importante darnos el tiempo es importante también luchar contra el trabajo basura tenemos que crear contenido cultural las narrativas no tienen por qué contradecirse apostar por referentes artísticos y culturales que puedan llegar a la gente validar las distintas maneras de construir escribir en primera persona desde la propia experiencia intentar evitar invitar intentar invitar y hacer pensar provocar el debate no a las narrativas unidireccionales traducir del lenguaje técnico al que la gente comprenda teniendo en cuenta que la gente también somos nosotras para crear masa crítica y poder empujar a las instituciones sin frivolizar usar el sentido del humor que es la mejor puerta al corazón de la gente hablar de saberes comunitarios mejor que de cosmovisiones es importante el diálogo de saberes entre las distintas comunidades los distintos agentes recuperar la centralidad de la comida hacernos hacer defensa del territorio a través de múltiples prácticas bueno estas son un poco las ideas que podíos ir corjiendo habéis establecido creo que muchos puntos para un debate muy interesante creo que se han repetido algunas ideas a lo largo de todos los bloques creo que habéis compartido muchas ideas de diferentes perspectivas y bueno creo que podremos ir procesando asentando dándonos tiempo para hacer nuestro los debates y las ideas y las ideas y las prácticas y las propuestas que habéis puesto encima de la mesa creo que ahora mismo lo importante es dar paso a las preguntas que la gente ha ido haciendo a lo largo de este encuentro a través de los dos chats que tenemos abiertos el chat de 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 YouTube y el chat de de Zoom y entonces bueno Che y Guille que son las las dos personas del bloque que ha preparado este debate que que se han encargado de de los chats pues si os parece entráis en escena ya estáis en escena y y nos traéis las preguntas para que Valiana Virginia Ana y Ramón puedan ir respondiendo vale muy bien pues no le agradeceros a todos a todas a todos eh vuestra participación y todo lo que habéis aportado nos han dicho cosas por el chat de enhorabuena y de que les ha parecido la gente bastante interesante nos gustaría también antes de pasar las preguntas visibilizar un poco que ha habido un poco de tensión entre algunas ponentas por si os apetece que le demos un espacio a esto queréis expresaros en ese sentido no sé es abrir un poco también a lo emocional dar espacio a esto que para nosotras es importante eh no sé doy la palabra a Ana o a Ramón por si queréis eh también expresaros no más allá del calor del debate y de lo complejo y abstracto que es este tema y de las opiniones de cada una por si queréis decir algo eh de alguna manera eh nos parecía importante dar espacio a esto compañeras no sé si estamos haciendo bien pero nos parecía algo bonito os ofrezco este momento yo puedo quizá aclarar un poco hablando más en primera persona que los que nos criamos con abuelos casi abuelos analfabetos y padres que apenas fueron a la escuela en la guerra civil o en la posguerra llegamos a adquirir un lenguaje narrativo con el que dar un poquito de sentido a nuestra vida y a la de las a la de las familias gracias solo gracias a la intervención de gente generosa y comprometida maestras educadoras cuidadores sanitarios eh y si no fuera por esa educación por mala que fuera desconoceríamos muchísimas cosas ¿no? entonces yo lo que he dado a entender es que la idea de que la gente sabe cosas mejor que nadie porque las vive en sus carnes es absolutamente verdad o sea quien pone el cuerpo tiene un conocimiento único y yo mismo he dudado toda la vida del conocimiento sofisticado pero también tengo que decir o pretendía decir que sin ciertos conocimientos yo nunca hubiera aprendido a narrar mejor muchas cosas que he vivido entonces yo no he visto yo creo que las dos cosas son igual de importantes solo si estás en un sitio puedes saber ciertas cosas pero por estar en ese sitio no significa que las puedas contar mejor que las vives sí pero que estés en posición de contarlas de una forma más eficaz no por eso yo creo toda la vida he dudado de la de la del conocimiento muy sofisticado muy general pero por otro lado he dicho pero sin conocimiento no puedo articular bien la vivencia y eso es un poco lo que la misma situación que yo veo entre a veces movimientos sociales y un tipo de conocimiento que parece más experto pero que en realidad es otro tipo de conocimiento nada más no sé si eso puede aclarar un poco pero vamos que yo hable con aspavientos no era nada personal hablo todo el día así porque me paso las horas en zoom y ya o sea que no 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 estaba hablando apasionadamente sino tratando de hacerme entender no no era no había ningún no había ningún problema vale gracias gracias Ramón Ana adelante guay esa última aclaración de otro tipo de conocimiento porque por supuesto que conocimiento hay en todos lados y nada yo lo que no he entendido ha sido lo de cuando se ha puesto de los lados así que si pido que si no se quede que no sé muy bien de qué está hablando pero por lo demás a mí es que me estoy tranquila vamos que tampoco os agradezco que hayáis abierto este espacio pero que estoy bastante tranquila vamos y sigamos con el debate que participe el resto de la peña vamos que es lo que hace falta vale pues muchas gracias Ana y Ramón por colaborar con este espacio también era abriros un poco a una parte emocional por si os apetecía decir algo desde ahí bueno pues vamos con la sesión de preguntas ¿te parece bien Che? Moisés de tiempo ¿cómo vamos? no te escuchamos no te escuchamos tenemos 15 minutos habíamos dicho hasta las 7 y media solo 1 y cuarto ahora mismo vale pues ¿te parece Che empezar tú con las preguntas ya que yo he empezado un poco con la entrada venga voy allá con la primera pregunta vale muy bien a ver esta pregunta está dirigida más bien a Ana bueno más bien no está dirigida a Ana es Elena Colza y ella plantea que le gustaría saber a qué te refieres con lo de los discursos robados que es probable que ya le haya quedado un poco más claro a lo largo de la visto muy al principio pero bueno si le puedes un poco comentar Ana pues mira me refiero a los discursos robados desde muchos puntos de vista y en muchas situaciones y contextos diferentes me refiero a los discursos probados pues eso cuando veo no quiero de verdad que no es por seguir polemizando cuando veo a profesores universitarios que no han salido de su de su de su de su despacho y se ponen a escribir libros sobre procesos que no han experimentado ni de lejos entonces tienen un punto de vista evidentemente muy sesgado y desencarnan esos procesos y eso lo experimento yo en primera persona me refiero a discursos robados cuando personas que están medrando los propios movimientos sociales se apropian de las luchas de la gente que está poniendo los cuerpos y las hacen propias y empiezan a arengar en nombre de colectivos o los que ni siquiera se han sentado y han tenido una asamblea en su puñetera vida me refiero a discursos robados cuando nos vienen a entrevistar y eso lo vivimos nosotras por ejemplo en Ramuca cuando nos vienen a entrevistar a las periodistas con toda la poca vergüenza luego ponen lo que le sale a ellas de las narices porque es lo que el periódico de la línea editorial les marca aunque nosotras estemos diciendo una y otra vez lo que estamos tenemos muy claro lo que es el mensaje que queremos transmitir a ese y a otros muchos de a otra otra casuística muy amplia me refiero cuando hablo de discursos robados y ya está eso no quiere decir que todos los académicos hagan eso ni muchísimo menos ni quiere decir que todos los voceros y voceras de los movimientos sociales hagan eso ni muchísimo menos ni quiere decir que todas las periodistas o periodistas o periodistas hagan eso ni muchísimo menos pero hay desgraciadamente hay muchos casos que eso se da y eso sí son discursos robados que yo considero que no deberían suceder muchas gracias Ana vale pues seguimos con la segunda pregunta aquí te pido un poco de ayuda Moï porque Moisés porque no está dirigida a nadie en concreto entonces bueno si lo podrías gestionar que hable una persona dos, tres, cuatro bueno como veáis un poco yo la lanzo y Moisés si no te importa moderar la pregunta adelante vale gracias esta pregunta la pregunta Eduardo García es un poquito larga así que voy a por ello perdonad una intervención tan extensa pero el vídeo inicial y alguna de las intervenciones me preocupan pues sí creo en la complementariedad entre la modernidad y otras perspectivas más vivenciales y emotivas sin necesidad de rechazar la modernidad en su conjunto no es contradictorio decir que rechazamos la modernidad cuando empleamos en nuestras narrativas conceptos científicos como los de ecosistema biosfera metabolismo social ciclos de la naturaleza límites biofísicos huella de carbono efecto invernadero que se han originado todos ellos a partir de la modernidad ¿crees de verdad que el diagnóstico que tenemos del decrecimiento energético o del cambio climático o la extinción masiva de especies se podría realizar sin el pensamiento racional y la ciencia podemos montar estrategias solo con la emoción y las vivencias sin un marco teórico de referencia ¿tiene sentido un rechazo generalizado por tanto hacia la ciencia y la tecnología en una situación de colapso en la que necesitaremos todas las herramientas posibles? ¿cómo nos adaptaríamos al colapso sin contar con un saber práctico basado en la ciencia? ¿y si relativizamos el papel de la modernidad no habría también que relativizar los saberes tradicionales pues por ejemplo la quema de rastrojos el riesgo por inundación y el arado del suelo entre otras prácticas agrícolas tradicionales son muy poco resilientes y muy poco ecológicas aunque tengan un origen preindustrial? disculpad por la pregunta si no la han hecho y bueno la idea es un poco bueno orientativa y bueno hace un poco lo que estimáis conveniente con la respuesta bueno pues ¿quién se anima a dar alguna respuesta a Eduardo? a ver yo puedo compartir un poquito muy breve yo creo que como bien se dice no creo que se trate de negar otros saberes ni otros conocimientos yo creo que el problema ha sido que ciertas narrativas han desplazado y negado otras como por ejemplo en la ciencia médica por ejemplo se ha aplastado el saber tradicional indígena pero esto no quiere decir que ahora vamos a negar ese saber pues no porque es un saber entre muchos otros saberes no es lo mismo la forma de sanarse del pueblo maya que la forma de sanarse del pueblo amazónico y no el pueblo maya ha negado el saber del pueblo amazónico nunca en la historia ha existido algo así pero sin embargo la medicina occidental sí que ha desplazado y negado y no solamente eso perseguido ese saber yo pongo un ejemplo acá en la comunidad nunca nos vamos a negar a tener rayos X o ultrasonidos pero debemos de establecer medidas claras de nuestros límites y eso debe de ser un acuerdo en comunidad cuáles son los límites de nuestras interacciones con la tecnología cuál es ese techo común de acuerdos que debemos de llegar para usar eso para qué lo estamos usando cómo está sirviendo es como el ejemplo de los eólicos no estamos en contra de los eólicos sino en para qué se usan le decimos así si es una tecnología de muerte o es una tecnología que construye relaciones sociales que van más allá de este sistema capitalista patriarcal entonces creo que les mencionaba el caso de la milpa no es que sea la milpa históricamente algo problemático si vemos la medida de impacto entre eso y los monocultivos que se nos presenta como la última tecnología para para alimentar al mundo son mínimos es mínimo el impacto ecológico que tiene eso frente a esta agroindustria sin embargo se nos hace ver que esta es la única salida y no es así necesariamente nos hemos preguntado qué podemos hacer para mejorar nuestro sistema milpa sin desplazar ese conocimiento y tomando otras tecnologías para esto entonces creo que lo importante es tener este diálogo no intentar aplastar un saber por sobre otro saber ni de decir ahora el saber indígena es el mejor saber del mundo y vamos a aplastar el saber de occidente no se trata nunca de eso sino se trata creo que de esa apertura al diálogo de saberes y sobre todo a crear acuerdos comunes de ese uso de esa tecnología que acuerdos entre los distintos colectivos de la geografía de Europa podemos hacer con los colectivos y comunidades que estamos aquí también o desde la academia o desde donde estemos parados o paradas es crear ese techito o ese piso común o ese suelo común creo y no no es negar uno ni otro sino complemento Gracias Mariana ¿Alguien más quiere? Yo solamente puedo decir que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mariana me había apuntado cuatro cositas para decir pero sería repetirme así que no bueno bueno si puedo añadir que eso que al final la ciencia y la tecnología pueden ser aliadas importantísimas y lo son solo hay que ponerlas en diálogo con esos otros saberes que existen y dejar que estén al servicio del modelo de la sociedad que queremos y quizás a veces también intentar que no posean a la ciencia y la tecnología esa pulsión constante por obsoletizar lo pasado y por siempre ir hacia adelante porque es decir está muy bien avanzar pero hacia dónde y con qué sentido no solo porque sí y a veces bueno ese es un elemento que yo creo que está en todas partes en esta sociedad y que creo que hay que revisar y ya está lo demás es simplemente decir Valiana tienes razón te apoyo bueno yo me voy a permitir una pequeña intervención yo cuando pienso en el mundo en el que vivimos y el mundo a través del cual estamos yendo al colapso el mundo que está yendo al colapso me imagino una bola tejida de lana y entonces cuando tiro del hilo del capitalismo o cuando tiro del hilo del patriarcado o cuando tiro del hilo de la colonialidad del colonialismo no puedo evitar pensar que si todo está entretejido tengo que cuestionar las ciencias por más que me cueste tengo que cuestionar la forma de construir los individuos la forma de construir las comunidades que tenemos en nuestra cultura entonces bueno yo no no sería capaz desde ahí habiendo habiendo estudiado habiéndome formado en en la lógica científica en mi caso en las ciencias sociales ¿no? no me atrevo a no cuestionar ¿no? la 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 ciencia sabiendo que de las ciencias hay muchas cosas recuperables ¿no? pero pero cualquiera de esos hilos de los que tire de los que menos me gustan ¿no? el patriarcado el colonialismo y y y el capitalismo tirando de cualquiera de esos tres hilos necesariamente creo que voy a tener que deconstruir todos los demás aspectos de nuestra cultura ¿no? de la modernidad entonces bueno creo que que eso está ahí ¿no? y que ciertamente habrá cosas recuperables pero ciertamente hay cosas que son cuestionables ¿no? y que no no podemos si queremos provocar transformaciones empezar ese trabajo con miedo a lo que nos podamos encontrar ¿no? que tengamos que deconstruir ¿alguna intervención más? pasamos a otra pregunta Guille yo creo que pasamos a otra pregunta ¿no? por una cuestión de tiempo sobre todo bueno creo que te toca Che la siguiente pregunta no se te escucha Che voy voy a ello voy a ello a ver el compañero José hace la siguiente pregunta que va dirigida también un poco a todas las personas exponentes para narrar el colapso ¿qué vocabulario básico creéis que tendríamos que manejar? es decir conocer comprender y utilizar ¿cuáles serían las cinco o seis palabras clave que en vuestra visión deberíamos usar al comunicar sobre el colapso? yo tengo venga de repelente empollora de las clases porque lo había antes la pregunta en el chat y he apuntado cuatro que para mí son comunidad horizontalidad democracia directa y apoyo mutuo ¿o se estás apuntando? a ver repítela Ana que la voy a apuntar comunidad horizontalidad democracia directa y apoyo mutuo si luego necesitas José alguna aclaración ya ya ves playo ¿alguna aportación más? si se me permite súper rápido añadiría a ese apoyo mutuo la colaboración no solo entre gente sino también entre especies entre otras criaturas no humanas y sistemas ¿alguna aportación más? yo creo que las palabras van a salir igual de nuestras prácticas yo tengo mis propias palabras palabras en mi propia lengua en mi propio idioma pero todas estas vienen de prácticas específicas creo que lo que es importante es escucharnos y de ahí van a ir saliendo como estas lindas palabras como el sentipensar como el acordar acordar viene del corazón ¿no? de llegar a un acuerdo desde el corazón entonces creo que el castellano igual tiene algunas palabras recuperables y creo que hay que recuperar justo el sentido de las palabras a través de las prácticas entonces si podría decir algo diría comunidad colectivo acuerdos cariño ternura comer sanar aprender los verbos que nos hacen movernos creo que eso eso recuperaría de este idioma que estoy hablando ahora ¿no? Ramón ¿quieres aportar algo? No, no la pregunta se me queda muy general no 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 sé bien porque el diagnóstico no lo tengo claro entonces no sé qué está colapsando yo diría que si nos ponemos de acuerdo en qué está colapsando si es el pero como no tengo claro el diagnóstico pues no no me voy a poner a dar recetas ¿no? puedo decir pero no no tengo claro el diagnóstico el colapso de qué si es el capitalismo si es de la humanidad si es entonces no 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 sé por qué tenemos que usar esa palabra exactamente de hecho hay gente que dice que pues es como con el negacionismo cosas así aunque hablemos de ello negativamente le damos le damos aire a la palabra ¿no? entonces pues lo mismo yo trabajo más a veces negando vocabulario que favoreciéndolo me preocupa más a veces qué palabras no debo usar que cuáles nuevas debería usar entonces a mí colapso es una palabra que me genera reservas entonces estoy más pendiente de las reservas que me produce ese vocabulario y eso me bloquea un poco a la hora de sugerir otros ahí hay una puerta a un debate que no podemos abrir ahora Che, Guille bueno hay una última pregunta una pregunta de una de las personas que he asistido a la sesión de YouTube que se llama o se hace llamar Amortie Retro y con la que terminamos ¿vale? para que sepas que es la última dice vale gracias dice ¿ser padres o no ser padres a día de hoy? así esa es la pregunta y entre paréntesis siendo evidente que no terminaremos el siglo con ocho mil millones de almas en un mundo decreciente inestable entre clima cambiante y colapso energético y económico tal cual la he leído así como estaba escrita bueno imagino que la pregunta quiere decir ser padres o madres porque ser padres solo ¿no? estamos dejando fuera a la mitad de la población en la pregunta efectivamente así yo la he leído literalmente como la ha escrito esa persona pero muchas gracias por la apreciación bueno pues ahí tenéis sí dice Elena sobre todo la mitad que pare claro evidente ¿qué pensáis? bueno hay movimientos que promueven que paremos el colapso con la extinción por ejemplo no sé qué pensáis de ciertos movimientos que promueven eso que dejemos de reproducirnos ¿es así? es otra narrativa ¿cómo se contrarresta esa narrativa? o sea está circulando por ciertos sectores conservadores vamos no es transversal además la idea de que no hay que reproducirse no es un discurso políticamente monocorde entonces la pregunta la devuelvo yo ¿qué pensáis de movimientos que promueven la extinción rebellion extinction o deep adaptation eso es una narrativa muy potente y además hay sectores de distinto color político que las están fomentando ¿cómo se contrarresta esa narrativa? si si puedo hacer inciso extinction perdón igual me estoy colando ¿quiero hablar a alguien? no no te decía que sí que claro habla que extinction rebellion que por si acaso se malentiende creo que no hace referencia a la extinción de la humanidad o sea habla de de la o sea de sí promueve rebelarse contra la sexta gran extinción de especies que se entiende que estamos viviendo solo a modo de aclaración no 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 he dicho eso no he dicho que ellos propongan eso he dicho que hay más de una narrativa sí eso sí que sea esa pero digo que promueve otra cosa y deep adaptation otra y luego hay otra narrativa muy popular que se ha vuelto muy popular es que no debemos tener niños y que el problema es la sobre población mundial y que por tanto la mejor medida contra el colapso sería parar esa es otra narrativa no no es la misma me explica un poquito pero 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 sí tienes razón Virginia son cosas diferentes pero bueno esa popular que circula entre sectores hasta progresistas de que tener niños es ser mala persona sí sí pero vale no solo digo el nombre de un movimiento que es Extinction Rebellion que es que no tiene nada que ver con esto pero bueno volviéndolo a lo que dices de los hijos sí yo pienso que son muy peligrosas esas narrativas de que hay demasiados humanos y hay que cortar por algún sitio o sea al final pueden acabar promoviendo tipos de ecofascismos de este tipo de discursos que dicen no no es que los humanos somos una plaga entonces ¿quién? ¿a quién hay que quitarse de en medio? hay que ir con mucho ojo con esos discursos estoy de acuerdo porque puedes acabar pues hablando como Bill Gates hay que eliminar a la humanidad con una pandemia no sé qué no sé cosas raras que se circulan por ahí yo personalmente yo que soy jovencita y todavía pues mira la verdad no quiero tener hijos prefiero adoptar pero bueno no sé porque la verdad me da cosa traerlos a este mundo pero igual cambio de opinión y estoy de acuerdo con Ramón con que hay que alarmarse ante como la vida a veces según desde que discurso se ve como algo malo ¿no? y horrible y que hay que controlar no sé sí ya está yo quisiera referirme un poco a esto de cuando estamos hablando como como de la vida también ¿no? del dar vida pero a mí me preocupa más un contexto que nosotros y nosotras vivimos en carne propia que es la cultura de la muerte en México tenemos 20 mil desaparecidos tenemos muertes todos los días se ha naturalizado la cultura de la violencia líderes asesinados o sea hay acá al lado en Guatemala tenemos un genocidio ¿no? por la por la guerrilla entonces yo me preocupo por cómo el capitalismo está cada vez generando un sistema en el cual cada vez sabemos más personas que somos desechables que no se importa si morimos o vivimos o tal vez es mejor que moramos porque si morimos pues ya tienen libre acceso al territorio o ya no ya no hay quien resguarde ese territorio entonces esa narrativa me preocupa aún más ¿no? cómo adoptamos y naturalizamos la muerte en estos contextos de lucha y pues sí hay un problema ¿no? sobre la sobrepoblación y se ha hablado mucho de esto pero estamos viviendo en un contexto donde mucha gente está muriendo y no no es algo nuevo llevamos todo un años viviendo esta cultura de de ser desechos ¿no? de no importa si vives o mueres y cuando Trump habla del gran muro por ejemplo nosotros nos imaginamos el gran muro del sur porque no es el gran muro del norte es lo que hace el estado mexicano para retener a los migrantes y las políticas de muerte que 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 aplica en la población migrante y creo que están viviendo ustedes lo mismo en la geografía de Europa ¿no? entonces eso es un tema también como importante discutir en este contexto de cómo naturalizamos también la cultura de la muerte a mí me gustaría hacer otra intervención porque en este tema como habéis propuesto tengo que hablar desde el cuerpo ¿no? yo soy padre de un niño que va a cumplir ahora cuatro años y y llevo más de un lustro trabajando con el colapso de la civilización industrial ¿no? bueno pues como podéis imaginar no es nada fácil ¿no? no es nada fácil tener proyecciones tan complejas de futuro tan negativas también ¿no? y y estar apostando por por la crianza de un de un niño que que va a afrontar de mi mano estos tiempos ¿no? bueno pues pues por un lado como bien habéis dicho a lo largo de esta sesión ser padre en este momento y con esta conciencia es un reto es un reto pero a la vez te asienta los esfuerzos que estás haciendo ¿no? te trae al cuerpo te trae a la tierra te trae a la vida los discursos que tienes y las prácticas que vas haciendo ¿no? hay una una ya creo que no está porque han hecho una obra pero una pintada debajo de casa que pone que decía protege a tus hijos del capitalismo ¿no? bueno esa pintada me acompaña cada día me acompaña cada día porque porque no 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 solo tengo que proteger a mi hijo del futuro al que nos está llevando el capitalismo sino que tengo que protegerlo tengo que 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 cuidarlo de 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 todos los envites a los que el capitalismo le hace en el día a día ¿no? en el colegio en la calle en casa con los medios de comunicación ¿no? bueno tener un hijo en este momento para mí es un reto indescribible a la vez que es una forma de poner en pie en tierra con 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 el momento en el que estamos ¿no? bueno yo yo quería también aportar un poquito aunque no sea madre ni lo haya querido ser por decisión propia pero evidentemente empatizo con las personas que están en máxima situación de vulnerabilidad igual que empatizo con las criaturas vamos de hecho gran parte de mi trabajo trata de de luchar por el derecho a la participación en la toma de decisiones de los chavalines y las chavalinas encima con criterios de sostenibilidad justicia global y criterios feministas o sea que ahí estamos ¿no? luchando por esas personas que son siendo ciudadanos o personas del presente no se las considera en la toma de decisiones pero también comprendo o sea comprendo ¿no? lo que significa o sea de pronto el vamos comparto lo que más que comprendo comparto todo lo que está diciendo Moisés ¿no? la responsabilidad y el susto que tiene que dar ser padre y madre y luego con respecto a los movimientos antinatalistas sigo unos pocos por curiosidad y son una mancha de cerebrado que afortunadamente tampoco están calando mucho más allá aparte eso sí ya ¿no? cuando estábamos hablando del neumartusia neumartusianismo que plantea las necesidades de en vez de reparto de los recursos pero que esos son debates que además ya llevan mucho tiempo sobre la mesa que y nada y dicho esto yo quería agradecer de verdad que hace un debate muy interesante porque lo que sigue son las ocho menos cuarto primo llevamos ya un viaje de tiempo ¿no? yo no sé vosotros pero un montón de tiempo y además que estoy viendo que cada vez más gente no sé cómo lo veis cómo lo estáis viendo sí bueno yo creo que ya no había más preguntas hemos hecho las intervenciones que nos han parecido oportunas con respecto a esta última pregunta yo creo que ya quizás dejamos ¿no? yo quiero agradecer la participación de Virginia de Ana de Valiana y de Ramón creo que nos llevamos a casa un importante acervo de reflexiones y cuestiones que seguís planteándonos y las que seguís profundizándonos y bueno os agradezco que que hayáis estado que hayáis aguantado el tirón que llevamos como bien dice Ana casi tres horas aquí dale que te pego ¿no? y y bueno pues gracias gracias a la gente que habéis participado no sé si si Guille y Che como responsables del evento queréis también despediros es que todo el mundo para casa que son nuestro menos cuarto muchísimas gracias por por haber acudido por estar con nosotras y por ayudarnos a poner en la cabeza más ideas que hacen falta manejar y y sopesar ¿no? Guille nada no quiero alargar más me suscribo a las palabras de mi compañera Che y muchísimas gracias de verdad a todos porque esto creo que es importante y que sepáis que esto se graba es decir que va a estar todas las charlas grabadas tanto las preguntas como el contenido del debate podemos abrir cámaras y micros para hacer una despedida final quien quiera bueno pues muchas gracias gracias Virginia encantada gracias igualmente gracias a todas a todas las personas gracias a todos gracias a todos muchas gracias adiós 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 me voy pensativa gracias gracias adiós gracias adiós 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 compañera un placer un placer igualmente bueno Javier gracias por la invitación un placer vamos a seguir claro que sí adiós 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 guille hablamos adiós vale bonita gracias gracias adiós 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 adiós